Muy buenas noches, queda un partido para que termine la jornada 14, se va a disputar mañana entre el Depor y la Real Sociedad. El resto ha terminado ya todo y acaba de concluir un emocionante Valencia 2-Málaga 2. En el 94 ha logrado el gol del empate el Málaga. Enseguida estamos en Mestalla, que ha terminado eso echando humo. Es una falla constante, las fallas y la traca permanente en Valencia. Y desde que está Peter Linn, pues las cosas de mal en peor. Se queda con 11 puntos en Valencia, un punto por encima del descenso y ya van 14 jornadas. Enseguida estamos por ahí con Pedro Morata y con Chimo Masmano y con protagonistas de los dos equipos. Pero nos vamos a dedicar hoy buena parte de este larguero al Sanedrín de los domingos con Romero, Pulido, Gallego, Antón Meana, Talavera, Pablo Pinto, Jordi Martí, Marcos López y Mario Torrejón para analizar la resaca del Clásico. Un Clásico que ha dejado algunos señalados en un equipo y en otro también. Después de ese empate a uno de ayer en el Camp Nou, que no dejó especialmente satisfechos a ninguno de los dos equipos. Luego hablaremos de todo ese asunto. Y también, por supuesto, del resto de partidos que se han disputado hoy. El Betis 3, Celta 3, el Athletic de Bilbao 3, Eibar 1, Alaves 1, Las Palmas 1 y Sporting 3, Osasuna 1. Eso en primera. Mira, en Liga de Segunda División, el Girona le ha ganado 2-1 al Levante, el Rayo 2-0 al Alcorcón, el Oviedo 1-0 al Nastic, el Tenerife 1-1 al Huesca, el Mallorca ha perdido 0-3 con el Real Valladolid y el Reus 1, Córdoba 2. Además del fútbol internacional, vendrá Bruno, también la Liga Endesa con Pacojo y la Fórmula 1 con Pedro Martínez de la Rosa y con Ponseti para analizar las últimas noticias y la última hora sobre el asunto de Nico Rosberg y ese volante que puede quedar suelto. ¿Para Alonso? Pues tal vez para Alonso. Y además, os hablaremos del asunto del que viene informando en estos últimos días el diario El Mundo sobre el posible o presunto delito fiscal de Cristiano Ronaldo y le vamos a intentar arrojar un poco de luz a esta historia y muchos enseguida tienden a compararlo. Es que lo de Neymar y lo de Messi bien que lo contáis y lo de Cristiano no lo contáis. En general, no lo digo por nosotros, lo digo por esas noticias que llegan muchas veces de Barcelona. Pues os vamos a contar la diferencia que hay entre el asunto de Cristiano y los de Neymar y Messi y vamos a intentar que lo entendáis un poco mejor. Pero a esta hora, 11 y 33. Están por ahí a Pedro Moratti y Chimo Masmano. Lo primero, acaba de terminar en Mestalla con menos público que nunca. 22.000 aficionados han estado hoy viéndose Valencia-Málaga. Hola Morata, muy buenas. Hola Manu, buenas noches. Por decir algo, buenas noches, ¿no? Sí, buenas noches por decir algo por la situación deportiva del equipo, por la situación de rendición de la gente que ya ni protesta. Lluvias en Valencia, en fin, todo es un día absolutamente de nubarrones. Bueno, lo primero, vamos a ir enseguida con el público de Mestalla que está echando humo por la boca y espuma también. Pero está por ahí Chimo Masmano con protagonista del equipo que ha conseguido el empate sobre la bocina. Hola Chimo, muy buenas. Sí, hola Manu, en la escalería del autobús del Málaga, ¿qué tal? Aquí estamos con Pablo Fornal, señor del partido, apareció en el último minuto para darle un punto que le sabe a gloria al Málaga por la forma en la que ha llegado. Vaya partidito se ha marcado este hombre, este chaval, hombre, chaval, 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 todavía es chaval. De Castellón que tiene aquí a sus padres, a toda su familia que se han recorrido los 80 kilómetros que separan Castellón de Valencia para despedir al héroe del partido que antes de marcharse a Málaga va a atender a Manu Carreño cuando yo le dé este auricular y esté en sintonía del larguero. Bueno, momento que llega ya. Pablo Fornal es contigo, Manu. Hola Pablo, muy buenas. Hola, buenas noches. Dice que eres un señor ya, Chimo, ¿qué te parece? Un señor, dice. No, para nada, yo sigo siendo un chaval y espero ver mucho tiempo. Él se ve mayor y ya se cree que todos sois iguales, es verdad. Oye, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Dos golitos, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, el primer gol he llegado desde atrás, he pegado para finalizar jugada, ha entrado como Dios ha querido y ya está. Y el segundo ha entrado mejor, ¿eh? El segundo, Nessie, ha controlado, me lo ha dejado muy bien de cara e intentado que fuera a portería. En ese momento está todo muy acelerado y el balón con que vaya a portería, pues tiene muchas más posibilidades de que entre. O sea, os estáis aficionando a ganar sobre la bocina casi, ¿no? Bueno, a ganar, a empatar, a sacar puntos, eso también demuestra que este equipo nunca se rinde. Bueno, ahora estáis con 20 puntos, mitad de la tabla, buena situación. Para las dudas del principio, para coger confianza, viene muy bien, ¿no? El empate de hoy. Sí, la verdad que ya llevamos varios partidos, bueno, quitando este de Copa en Liga, llevamos varios partidos puntuando y que esperemos que siga así. Oye, ¿y el Valencia qué te ha parecido? Porque ya habéis estado 15 últimos 15-20 minutos, les teníais encerrados prácticamente, ¿eh? Bueno, nosotros hemos hecho nuestro partido, ellos han puesto arriba en el marcador y nosotros si queríamos sacar algo, pues teníamos que hacer eso y la verdad que nos ha salido bien. ¿Y se nota la tensión que viven ellos ahí en Mestalla o no? Bueno, es un momento complicado para ellos, ojalá que salgan de esa situación y la verdad que todos conocemos Mestalla, es un campo muy caliente y así lo ha demostrado, pero la verdad que cuando se han puesto ellos por encima, esto también era una fiesta. Bueno, día complicado en Málaga también y te dejo que se va al autobús, pero hoy día complicado en Málaga, me imagino que tu mente también allí, ¿no? Con lo de las inundaciones y la chica fallecida, día difícil en vuestra tierra. Sí, la verdad que sí, yo personalmente tengo a mi perro que no sé cómo estará en mi casa. No me digas, ¿no tienes noticias? No tengo noticias de mi perro y a ver cuando llegue pronto a ver cómo está la cosa. ¿Pero no ha podido mirarte nadie o qué? Sí, pienso que sí, pienso que ha ido una mujer que me ayuda en casa y ahora llamaré a ver cómo está todo. Bueno, bueno, ¿cómo se llama el perro? Will. Bueno, seguro que está bien Will, hombre. Algunos de los goles hay que dedicárselos que seguro que está bien ahí esperándote. Seguro que está ahí en casa. Bueno, bueno, que siga la racha y que sigas jugando, que empezaste jugando poco, pero últimamente Juan de se nota que confía en ti y se está viendo, ¿eh? Bueno, esperemos, como bien dices, que siga así y muchas gracias por los ánimos. Venga, un abrazo, que vaya bien, que vaya bien Pablo. Hasta luego. Los dos goles hoy del Málaga en Mestalla, ese in extremis en el 94 prácticamente que le ha dado el empate al equipo de Juan de Ramos, Chimo. Así que se va el autobús, ¿no?, del Málaga. Sí, aquí estaba. Estaban esperando a Pablo Fornals. Bien tienen que esperarla. Este chico, este joven, que se está consolidando en la temporada pasada en el centro del campo. Hoy también nueva oportunidad aprovechando las bajas en la media de Juan de Ramos. Y me parece que lo ha aprovechado bien y ha sido el autor de ese gol que le da una alegría a los del Málaga y que deja destrozados a los cerca de 15.000 aficionados que todavía quedaban en Mestalla. Bueno, pues nada, dejamos a Pablo Fornals y al autobús del Málaga que se marcha y le mandamos un abrazo, ¿eh? A Málaga, a todo el equipo del Larguero y de la SER, que ha sido un día muy complicado con el asunto de las inundaciones y con esa chica fallecida. Así que nada, un abrazo para toda la ciudad y para todos los pueblos de Málaga. Y ojalá que aparezca bien el perro de Fornals, que es lo que ahora mismo le preocupaba también. Ojalá que sí. Está por ahí Morata, está por ahí Chimo Más Mano, pero antes de entrar en detalle y con subidas también analizar la delicadísima situación del Valencia, el último partido que acaba de terminar de esta jornada, de este domingo, me imagino cómo salía el público del estadio. Una entrada lamentable de sobre 54.000 que tiene de aforo Mestalla. Había solamente 23.000 espectadores. Se veía la grada semivacía. Y han terminado con ese empate in extremis del Málaga y ahí salían así, del estadio de Mestalla. ¿Qué sientes al ver al actual Valencia? Al ver al actual Valencia siento una impotencia tremenda de ver a los jugadores que en la segunda parte se duermen y no dan pie con bola, no sintiendo los colores y sin saber nada del club, ni del Peterlin, ni de nadie. Plena impotencia, rabia de no poder nunca acabar un partido feliz y irse todos los domingos amargaos a casa. Me deshaciano un montón. Veo que no juegan a fútbol y aburren. Una vergüenza. Se tiene que ganar jugando, perdiendo el tiempo, que hubiera podido ganar el partido. Y lo que ha hecho ha sido el ridículo, porque tenía el partido ganado. ¿Qué le diría a usted a Peterlin si le escuchara ahora desde Singapur? Si me escuchara, pues que se quedara allí y que dejara el equipo en manos de los valencianos. Porque lo que ha hecho es una vergüenza. Ha traído a cuatro que no sirven para nada. Que no sientan los colores ni sienten nada. Pues primero darle las gracias por haber invertido en el Valencia, pero que te tiene que buscar una solución con las salidas para fichar a gente que de verdad dé la talla por la camiseta y por el escudo. Que venga y quede la cara. Que si es el dueño, que mande desde aquí y no desde allí. Es el que ha puesto el dinero, el dinero es suyo, ¿no? Si lo pierde, lo pierde él. Bueno, es una constante, ¿eh? Podríamos estar así media hora más de programa, Pedro y Chimo, porque el público es un reflejo de lo que es esa ciudad ahora mismo, esa afición, más caliente que nunca, porque ven que las cosas no salen. Y también ha hablado Rodrigo, me parece que ha hablado en la televisión, ¿no? En Vinesport al acabar el encuentro. Chimo. Sí, ha sido uno de los jugadores que ha dado la cara. Si te parece, rápidamente, te resumo. Prandelli, por ejemplo, ha cargado contra los futbolistas. Les ha acusado de resultadistas y de mirar más el resultado que el fútbol, porque ha dicho que no tiene ninguna explicación lo que han hecho futbolísticamente en la segunda parte. O sea, palito de Prandelli a los jugadores. Sí, sí, sí. Incluso ha justificado ese cambio que nos ha llamado tanto la atención, que es retirar a Parejo, el hombre que más fútbol tiene en el Valencia, a las buenas y a las malas, pero siempre es el que más balón tiene. Hoy ha dado dos asistencias. Pues bien, ha dicho que como el equipo no quería el balón y no quería jugar a fútbol ni proponer, ha metido a Fede Cartavia para intentar presionar al contrario y mirar más al Málaga que el Valencia. Así de duro, ha dicho Prandelli. Por ejemplo, Siqueira también ha sido duro. Ha dicho que no han estado a la altura del Valencia los jugadores. Sin embargo, Alves, por ejemplo, sí que ha sido más proteccionista y ha dicho que ellos, los jugadores, son quienes tienen que darle la vuelta a esto. Pero el que lo ha hecho de forma más gráfica, yo creo, ha sido un hombre que siempre habla tan bien como se esfuerza en el campo. Y hoy marcando el primer gol. Rodrigo Moreno Machado, nada más terminar el partido. Ha resumido así el sentir del vestuario. Creo que estamos en una situación jodida, en el que poco hay que mirar a lo individual. Tenemos que estar todos unidos y seguir hacia adelante. ¿Cómo se supera esto? Entrenando, trabajando, estando más unidos que nunca entre nosotros. Sabemos que nadie lo va a hacer por nosotros. Poco más. Bueno, palabras de Rodrigo. Uno de los poquitos que ha dado la cara, como decía Chimo Masmano. Cualquier novedad por zona mixta nos pide paso Chimo, pero está por ahí Pedro. ¿Sigues ahí, no, Morata? Sí, sí, aquí estoy. Y está Subiraz también. Hola, Subiraz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Os oía en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y decía Morata, bueno, hay un dato que eran 38 puntos de 38 partidos cuando iban ganando 2-1. Después del empate son 36 puntos en los últimos 38 partidos que son números de descenso a segunda división, claro. Sí, yo te voy a dar tres datos, Manu, para que nos sirvan de base para la conversación de lo que tú quieras con Javier y con un humilde servidor. Primero, el Málaga, muy bien. Perdón, menos de medio Málaga. Ocho bajas tenía el Málaga hoy. Menos de medio Málaga, el Málaga se ha merecido claramente el punto. La gente no entiende lo que ha pasado en la segunda parte, que el Valencia se ha borrado del partido. Muy bien dos futbolistas del Málaga, precisamente dos jugadores del filial, Fornals y Ontiveros. Y mira qué tres datos. En todo un año, en el año 2016, porque el Valencia ya no volverá a jugar ningún partido de liga más en Mestalla, el Valencia de 54 puntos posibles, o sea, de 18 partidos que ha jugado en Mestalla en todo el año 2016, de 54 puntos posibles en 18 partidos, ha sumado 16. No llega al 30% de los puntos. Pero este dato que te voy a dar, que acabas tú de dibujar, es más duro todavía. Hoy se han completado, si miras los últimos 38 partidos de liga, que sería una liga completa, el Valencia ha sumado 36 puntos de 38 partidos. Esos son números de descenso total. Y Prandelli, que es el que menos culpa tiene de todo este lío que hay ahora mismo, la verdad es que lleva 6 puntos de 21. Y ha logrado ganar el primer partido en Gijón y al Leganés, medio Leganés, porque jugaban un montón de jugadores del filial. Y hoy, para mí, que eso ahora lo comentará también, supongo, Javier, Manu, Prandelli se ha dejado un girón importante de entrenador de credibilidad en el cambio que ha hecho con Parejo. Sí, cuando ha quitado a Parejo, ¿no? No tenía ninguna molestia física. En la rueda de prensa ha dicho que ha sido un cambio, porque Parejo no tenía juego que repartir y que ha metido a Cartavia para tratar de desequilibrar un poco en velocidad. Ha sido un cambio un poco enfadado con los jugadores, ¿no? Como no estáis haciendo lo que yo os he dicho, vamos a ver si sale otra cosa diferente. Pero es verdad que ha sorprendido a la grada, nos ha sorprendido a todos el cambio. El cambio que ha hecho ha terminado de desquiciar ya al equipo y ya ha borrado directamente, porque además Cartavia ha salido y lo ha hecho mal, varias pérdidas de balón. Y ahí el equipo ya es que se ha acabado del todo. Y ha acabado hasta con la gente, porque yo, Manu, ya dos partidos seguidos en Mestalla. El Granada, que el Valencia no gana, y el partido de hoy ante el Málaga, que empata en última hora 2-2. El Mestalla, que yo he conocido y son 25 años ya, yendo a Mestalla, Mestalla hoy se monta un lío. O sea, el Valencia, estando a cuatro puntos de la Champions, tiraron un bote de humo dentro del palco. Mestalla está rendido. Yo no conozco a Mestalla. Yo no estoy con esto diciendo que Mestalla tenga que levantarse en armas. Mestalla, digo que un Mestalla normal, un público normal... Sí, que no se cabrean, están resignados. No, no, un público normal. Hoy esto lo ha visto Subirats. Es que hoy aplaudían simplemente que un central saliera al cruce o que sacaran un córner. 12 puntos tiene el Valencia. Cuidado que ya, Javier Subirats, esto empieza a ser una pesadilla. Ya no es una broma. Son 14 partidos, dos puntos por encima del descenso. Ahora mismo empatado con el Sporting, que ha salido hoy del descenso. Y dos puntos solo más que el Deportivo de la Coruña, que juega mañana. Que tiene un partido más. Es decir, que podría bajar un puesto todavía más en caso que el Deport mañana ganara. Se enfrenta a la Real. Y luego tiene el Granada con 8 y es una con 7. Pero claro, es tan difícil hacer un diagnóstico. Y sobre todo, lo primero y lo más importante, hay que salvar la temporada. Ese empieza a ser el objetivo, que ya no es ninguna broma, Subirats. Sí, sí. El miedo está claro que está en el cuerpo de los valencianistas. La temporada, ya ves tú, en todo ese trayecto de 38 partidos, pues menos de 38 puntos es terrorífico. De ahí que se esté en esta situación. Yo creo que el equipo no acaba de despegar. Hoy tenía la oportunidad, incluso no jugando del todo bien. Porque al final tampoco ha sido la segunda parte. La segunda parte ha sido para olvidar. Pero en la primera, recordemos también, incluso Siqueire ha tenido que sacar un balón desde la raya. O sea, que el Málaga es el que ha tenido el control de partido totalmente. Y efectivamente, un Málaga diezmado con muchísimas bajas, pero que le ha dado una lección de juego al Valencia. Y esto es muy, muy preocupante. Yo creo que ahora mismo son prisioneros de esa tensión que les atenaza. Y sobre todo jugando en casa. El Valencia está, que los últimos 20 minutos ha dado un paso atrás, o 25 minutos. Le ha dicho al Málaga, toma, el balón es tuyo y me voy a defender hasta que pite el final el árbitro. Porque era un baño del Málaga al Valencia. Era un baño. Ha sido completamente el balón del Málaga. Jugaba a sus anchas. Porque además, por muchos jugadores que aglomeraba el Valencia en su área, no conseguía defender bien. Y en cuanto al cambio, pues que hemos hablado de parejo también por Fede. Pues la verdad que él comenta que buscaba quizá mayor consistencia defensiva. O sea, Fede desde luego no es un jugador de consistencia defensiva. Yo creo que el equipo lo que tenía que hacer era intentar tener más la posesión de la pelota para ir a buscar ese gol de la tranquilidad. Y efectivamente, pues tampoco ha estado ahí muy fino el míster. Me imagino, os pregunto a los dos, que lo que tiene la directiva en la cabeza, lo primero, es buscar algún refuerzo en el mercado de invierno. Refuerzo que en parte ha pedido Prandelli, en el que está trabajando Susu García Pitarch. Pero claro, muchos empiezan a mirar a Prandelli. Es que ya no puedes traer más entrenadores. Primero, la pasta que hace falta para traer a esos jugadores. Y segundo, te los pide Prandelli, que es un entrenador que sí. Vamos a ver. Es que, ¿qué haces ahora? Estás atado de pies y manos. Ya no puedes mover un cuarto entrenador en esta temporada. No, es que además Prandelli tiene contrato para el año que viene. Claro. En vigor. Hay que soltar pasta para fichajes y si te cargas a Prandelli, pasta para pagar a Prandelli. Aquí, con el tema de los fichajes, voy a aprovechar ya, he encendido una luz ámbar hoy en Carrusel. Yo creo que hay un pique ya Prandelli-García Pitar por lo siguiente. Porque García Pitar, el director deportivo del Valencia, cuando presentó a Prandelli, el 3 de octubre le preguntaron si iba a hacer fichajes en el mercado de invierno. Y García Pitar dijo, es una decisión del Consejo de Administración de gastarse dinero o no. No, pero fair play financiero, es decir, posibilidades legales que te da la liga en función de tus ingresos y tus gastos que tienes, dijo García Pitar que sí, que era positivo y que había posibilidades. Sin embargo, hace tan solo unos días han convocado en un off the record a medios de comunicación, a los que ellos eligen, y han venido a decir que no hay casi fair play para fichar y que si no hay salidas no puede haber entradas. Y esto se ve que le ha llegado a Prandelli, bueno, no, le ha llegado a Prandelli a sus oídos y ayer le preguntaron en rueda de prensa y dijo, yo no sé nada de nada de todas estas declaraciones. Yo sé que cuando hablé con el dueño en Singapur para fichar, me dijo que dentro del fair play se harían los esfuerzos necesarios. Pero como el Valencia es un club opaco que no informa nada y no se quiere informar de la disponibilidad de fair play que hay o no para fichar futbolistas, que nosotros creemos y sabemos que hay, porque no se le quiere decir a los aficionados que es posible fichar futbolistas por el fair play por si luego no fichan para que no critiquen a Pitarlin. En fin, siguiente partido de la noeta, contra la Real, el sábado a las 4 y 4 de la tarde, que no va a ser fácil, y luego el del Madrid que se aplaza por el Mundialito, que sería en Mestalla. Pero va a acabar el año el Valencia con una situación muy, muy delicada. Y parece, según pasan las semanas, que la prensa no tiene la culpa de lo que le está pasando al Valencia. Por mucho que allí Pitarlin y mi compañía señalen una semana así y otra también a todos los medios de comunicación que ahora esto no, que ahora esto es una barrera, que no podéis venir a los entrenamientos, que no doy entrevistas. Parece ser que eso no se soluciona con esas medidas contra la prensa y que cada día, es más, cada día va peor. ¿Sabes quién pilota la crisis en este momento? Bueno, si la pilotara. Manu, ¿sabes quién pilota la crisis en este instante? ¿Quién? La pilota, la presidenta, y la pilota no es el juego valenciano de pelota. La pilota Leijun, que es una especialista en Consejo de Administración últimamente, Medical Thompson. Kim Ko, que es un militar retirado, ingeniero civil, que no habla ni castellano después de dos años aquí. Y a Neil Murthy, que sí que habla castellano, ha hecho un curso rápido, pero que es ingeniero eléctrico en sus inicios y últimamente un máster diplomático. Y García Pitarch, que está débil, lo sabe, y que la única decisión importante que le deja tomar el dueño, coloca ahí estarán y él mismo lo tiene que echar a los cuatro partidos. Se ha convertido todo en un monumental fraude. Hasta el nombre del dueño, que ahora resulta que no se llama Peter, se llama Pepe, Joseph. Pues nada, veremos a ver cómo acaba la historia de Joseph Peterlin, que por cierto está también en el lío del contrato de Cristiano Ronaldo. Los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo, como bien sabéis, se los vendió a Peterlin desde el año 2015 a 2020, que tiene que ver con la historia que os contamos a continuación. Está en todos los fregados, y de momento ninguno parece muy bueno. Un abrazo, Morata, un abrazo a Subirats. Qué pena, buenas noches. Hasta luego. Así están en Valencia. Otro empate sobre la bocina, y no hay quien enderece el rumbo de esa nave llamada Valencia. Qué lejos los años en los que veíamos a Valencia tercero, cuarto, cuarto, tercero, segundo, Champions, Copa, finales. Qué triste lo que están viviendo. Seguro que vendrán buenos tiempos, paciencia. Pero no parece que vayan a ser de mano de esta directiva, que cada semana se superan para hacerlo un poquito peor. Y al final eso de entre todos la mataron y ya solo se murió. Vamos a ver si no le ocurre a esta afición y a este club. 10 minutos para llegar a las 12. Te recuerdo el número de WhatsApp para cerrar el larguero con tus opiniones, con tus mensajes. 648 47 37 60. Nota de voz al WhatsApp para que cerremos con tu opinión. Ahora enseguida voy a escuchar a todos los tertulianos en el Sanedrín del larguero. Pero, ¿quién salió tocado del clásico del Barça 1-Real Madrid 1? En el FC Barcelona, ¿qué nombre respondrías? ¿A quién señalarías? Y en el Real Madrid, ¿hay algún damnificado después de la empatía 1? ¿Hubo robo arbitral o no hubo robo arbitral? ¿Se perjudicó claramente a los madridistas o no? ¿Qué dicen los madridistas 24 horas después? Bueno, todo esto enseguida en el Sanedrín del larguero. Y enseguida contigo. 648 47 37 60. Tu nota de voz al WhatsApp del larguero y cerramos contigo. Vámonos. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 49.520. Serie 33. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Si eres un loco del Black Friday, ahora llega algo aún mejor. Los precios irrepetibles de Opel Ocasión. Ven a tu concesionario Opel Ocasión antes del 15 de diciembre y encontrarás una selección de semi-nuevos Opel con garantía de 2 años y a unos precios irrepetibles. Mucho mejor que el Black Friday. Descúbrelos en tu concesionario Opel o en OpelOcasión.es. ¡Qué barbaridad! ¡Qué precios! ¡Hay que ver cómo suben en Navidad! ¡Ay, Paco, Paco, tienes que aprender! ¡Haz como yo y ven a Feubert! ¡Eso sí que son buenos precios! Aprovecha ahora Neumático Firestone 17565R14T por solo 34,95 euros. Feubert. 25 años cuidando de tu coche. Feubert.es. Tu coche en buenas manos. Quedan ocho minutos para llegar a las doce. Seguimos en el larguero enseguida. Ya están por ahí. Creo que ya están calentando. Romero, Gallego. Alguno me está haciendo el gesto del robo. Robo, no sé por qué. Alguno está haciendo ese gesto. Ahora quiero oírles a todos. Romero, Gallego, Pulido, Antón Meana, Torrejón, Jordi Martí, Marco López, Talavera y Pablo Pinto. Enseguida hablamos de todo lo que nos ha dejado el partido del Barça-Madrid y del Atlético de ayer también, que no pudo pasar del empate a cero ante el Espanyol. Pero tengo aquí, antes de ir con el Sanedrín, la portada del Mundo de Mañana, donde el titular es la tapadera caribeña en la que Cristiano guardó 150 millones. Da más detalles sobre esa información de la que vienen contándonos los tres últimos días. Las tres sociedades ligadas al jugador estaban registradas en un edificio de Roadtown, en las Islas Vírgenes, con una farmacia en el bajo. Cristiano corre el riesgo de ser imputado, tal y como le sucedió a su excompañero Carvalho, curiosamente también asesorado por Jorge Méndez. Y patrocinadores como Nike, Honda, Emirates y Herbalife pagaban al portugués hasta dos millones de euros por apenas unas horas de trabajo. Bueno, eso, repito, información que viene mañana en la portada del Mundo y que de momento no tiene consecuencias judiciales. Es decir, de momento no se ha abierto un proceso judicial. Por lo tanto, no se puede determinar todavía si Cristiano es culpable o inocente. Con esto hay que tener mucho cuidado, que enseguida salimos a decir, este es un ladrón, este roba y a la cárcel. Puede haber una irregularidad administrativa, que se pague y se solventa esa deuda con la agencia tributaria, o puede que haya algo más. De momento hay indicios y todo es presunto, pero para que esto se judicialice tiene que haber una denuncia o que la fiscalía le pida al juez que se abra un proceso penal. Cosa que ya ocurrió en el caso de Messi y además hubo un juicio y además una condena contra Leo Messi. Simplemente os doy la información. En el caso de Leo Messi hubo una petición y una denuncia previa de la fiscalía, el juez la admitió a trámite, abrió un proceso penal judicial y hubo una condena, una sentencia contra Leo Messi y su padre. En el caso de Neymar también ha habido una denuncia de la fiscalía con penas muy graves y muy fuertes que ha admitido a trámite un juez y veremos qué ocurre en ese juicio, si también hay condena o no contra Neymar. Repito, con Messi hubo petición, el juez la admitió a trámite y hubo juicio y condena. Con Neymar ha habido una petición de la fiscalía y el juez la admitió a trámite. Veremos qué pasa al final de ese juicio. Con Cristiano Ronaldo de momento no hay ningún proceso judicial. Que no digo que no lo vaya a ver, que no digo que no haya habido evasión fiscal. O sí o no, habrá que esperar. Lo que sí que de momento hay es información que tiene que ver con unas irregularidades que en principio están asociadas a una sociedad que tenía Cristiano Ronaldo en las Islas Vírgenes Británicas de cuando él era jugador del Manchester United y que eso en Reino Unido se permite. Es decir, no es ilegal. Sin embargo, lo que se estudia ahora mismo es si ese mismo modelo de sociedades o de entramado de sociedades que tenían las Islas Vírgenes Británicas cuando él tributaba en Reino Unido, si eso al venirse a España se sigue considerando legal o no es legal. Esas irregularidades son las que ahora le investigan a Cristiano Ronaldo. Que por cierto, según ha dicho la agencia tributaria de nuestro país, está al corriente de pago con hacienda. Eso no quiere decir que no haya una investigación paralela que está produciéndose en estos momentos al hilo de estos documentos que ha sacado el diario El Mundo. Pero quería preguntarle a un experto en este asunto, rápidamente antes de empezar con el Sanedrín. A Paco Fernández, que es director del Departamento Deportivo, un experto en este tipo de asuntos que seguramente se te pueden hacer un poco de bola si hablamos de términos legales. Y que colabora también con U-Sport para que nos arroje un poquito más de luz sobre esta historia. Está por ahí Paco Fernández. Hola Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Lo primero, estas informaciones que está sacando el diario El Mundo, ¿nos indican que hay irregularidades en los pagos a hacienda de Cristiano Ronaldo en España? Bueno, lo que se está publicando ha sido el hackeado de algunas comunicaciones internas y, bueno, pues la agencia tributaria lo que ha hecho ha sido emitir un certificado a petición de los interesados, concretamente se imagino que habrá sido la representación legal de Cristiano, indicando que está al corriente y su situación tributaria es absolutamente normal. Eso no es obvio para que, bueno, pues la agencia tributaria esté investigando los ejercicios que todavía tiene vivos, que son los últimos cuatro ejercicios. El hecho de que tuviera una sociedad en Islas Vírgenes Británicas cuando jugaba en el Manchester United, eso no tiene por qué ser delito. Pero el hecho de que ese mismo entramado o sociedades se las siga manteniendo Cristiano Ronaldo, cuando ya es jugador en España y sea otra legislación diferente, ¿eso sí podría ser delito o no? Bueno, los delitos están tipificados en el Código Penal Español y, desde luego, inmediatamente los medios de comunicación hablan de delitos cuando se debería ser muy cuidadoso con esa situación. Las cuestiones tributarias pueden ser unas cuestiones que son unas transgresiones administrativas, es decir, que no se ha tributado conforme a la legalidad vigente, o puede ser algo que dolosamente se haya construido para defraudar y no tributar y todo lo que se haya hecho así, por encima de 120.000 euros por concepto y año, sería un delito fiscal. Pero eso se tiene que probar, evidentemente. En este país, afortunadamente, todos somos inocentes hasta que no somos condenados por una sentencia en firme o por una resolución administrativa en firme. O sea, Paco, muy rápido, es que además nos vamos a las 12, una conexión con Pepa Bueno que nos espera en Roma. Pero más de 120.000 euros sería delito, pero además se tiene que demostrar que ha habido mala fe, digamos, que se ha hecho a conciencia. Claro, que ha habido dolo, que ha habido dolo, lo que nosotros en derecho llamamos dolo, y que desde luego que ha habido una intencionalidad de defraudar. Y otra pregunta muy rápida. Como experto en este tipo de asuntos, ¿ves diferencias, así a simple vista, entre este asunto que tiene que ver con el presunto fraude fiscal de Cristiano Ronaldo y lo que ha pasado con Messi y con Neymar? ¿O te parece que son casos similares? Bueno, en principio, el caso Neymar está en estos momentos en proceso de investigación. Ha habido una actuación de la fiscalía, entonces el juez ha admitido a trámite y se están pidiendo una serie de, bueno, pues penas que son verdaderamente relevantes. En el asunto Messi es otra cuestión totalmente distinta que ha sido condenado a 21 meses de prisión, pero evidentemente que no cumplirá, ¿no? Pero eso ya está juzgado, entonces eso sí que está verdaderamente, es otra cosa distinta. Y en el caso concreto que estamos hablando, ahora la Hacienda Pública, la EAT ha dicho que está al corriente. Otra cuestión es que esté investigando. Y, bueno, pues cuando la investigación acabe se comprobará que si está en una situación irregular administrativa o penal. Y para que, la última que te hago, para que se abra un proceso judicial tendría que ocurrir que la fiscalía se lo pidiera al juez o que hubiera una denuncia de un particular. Claro, o tiene que haber una querella criminal instada de parte, por parte de alguien que la inste, o la fiscalía de oficio puede instarla también y un juez admitirla a trámite. Eso no quiere decir que porque sea admitido a trámite tampoco vaya a ser condenado como culpable porque en muchas ocasiones se les abre un procedimiento, se admite a trámite una querella y desde luego el resultado no se puede probar que haya habido una comisión de delito. Bueno, esperaremos a ver. Hay que recordar que esta información que está sacando el diario El Mundo efectivamente procede de unos hackers informáticos que han hackeado varios despachos de abogados, entre ellos los de Sen, Julio Sen, y que se ha filtrado a varios medios de comunicación. Lo digo porque en todo lo que he leído... Yo entiendo que es una situación de inseguridad jurídica absoluta que los compañeros habrán obrado con su consejo absolutamente de manera seria porque tanto Julio Sen como Javier Ferrero son dos profesionales extraordinarios y desde luego con prestigio y entiendo que esa información que Fútbol Dix, como tantas otras ocasiones, han sido divulgadas, pues bueno, se han sido obtenidas de manera absolutamente ilegal y bueno, a ver en qué queda todo esto porque la cuestión es que la AEA tiene que realizar su investigación si es que la está realizando y desde luego tiene que acabarla y tiene que darle también para que presente alegaciones a la parte que está siendo investigada y una vez haya presentado las alegaciones en la parte investigada, pues bueno, emitirá su juicio y luego se procederá en consecuencia. Gracias Paco por ayudarnos a entender un poquito mejor toda esta historia que veremos a ver cómo tú dices cuando acaba. Un abrazo Paco Fernández. Venga, otro para vosotros. Chao, chao, hasta luego. Esta es información que se roba de despachos de abogados, entre ellos como digo el de Sen Ferrero y que se filtra a los medios de comunicación. No sé si estos de Fútbol Dix son Robin Hood o son Alibaba. Sinceramente no lo sé. Pero trinca la información de los ordenadores, se la filtran a los medios de comunicación. Este despacho de abogados, en concreto Sen Ferrero, le pidió al juez que se le prohibiera a ningún medio de comunicación ni en España ni fuera publicarlo porque entendía que era información confidencial y personal de sus clientes, pero finalmente el mundo ha decidido publicarlo y a raíz de ahí veremos si acaba judicializándose el asunto o no, que a esta hora no lo está. 12 y 2 minutos de la noche. Es un poco farragoso esta historia, pero evidentemente si estás al pie de la noticia es lo que ahora mismo corre por los mentideros futbolísticos. O sea que Cristiano también ha robado 150 millones. Bueno, pues habrá que esperar. De momento usemos la palabra presunto. Ya hemos visto cómo acabó el asunto de Messi. El de Neymar está en pleno proceso judicial. A ver si se abre proceso judicial contra el de Cristiano. Espero que lo hayas entendido un poquito mejor, aunque nos cuesta a todos entender todo este tinglao. Están por aquí ya Mario, Pablo Pinto, Anton Meana, Talavera, hola a los cuatro. Están por aquí. Buenas noches. Puedo decir solamente lo que queráis sobre esta historia. A mí también me parece muy farragoso. Saludo a todos. Gallego, hola Gallego. Hola, buenas noches. Romero, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Hola Pulido. ¿Qué tal? Buenas noches. En Barcelona, Jordi Martí, hola. Buenas noches. Y Marcos López, hola Marcos. Buenas noches a todos. Creo que no se me olvida a nadie. Mario. Que iba a decir que a mí me parece farragosísimo y pesado, pero por hablar de información y de sensaciones, hay que decir que me cuentan compañeros de Cristiano Ronaldo que ayer en el vestuario y en el viaje estaba muy tranquilo, que no cree que le vaya a suceder absolutamente nada porque cree que todo lo ha hecho, bueno, regularmente por lo menos, que el entorno de Cristiano es exactamente lo mismo y que además se remite solamente a los comunicados que ha emitido, entre ellos el de la agencia tributaria y que en el Real Madrid están convencidos por lo que intuyen y por lo que ven de Cristiano Ronaldo que el proceso va a quedar en nada. Digo, eso son sensaciones del lado de Cristiano por entenderlo y por que se sepa simplemente. Yo creo que es un tema que no da para debate, quiero decir, esto no es si un equipo juega bien. Esto es una investigación que hay abierta y ya veremos para qué termina. Lo que espero es que sirva para acabar con la catetada esa de que a los jugadores del Barça van a por ellos porque hay influencias por detrás de no sé qué. Pues miren, señores, también se ha ido a por Cristiano y ya veremos si es culpable o no. Y además antes de un Barça-Madrid que había quien decía que era justo antes de los partidos importantes. Siempre antes de un tal salía algo de Neymar, salía algo de Messi. Bueno, pero Pablo, hay una diferencia muy importante entre lo que ha pasado con los casos de Messi, Mascherano, Alexis. En estos tres casos la agencia tributaria denuncia a la Fiscalía y en el caso de Messi la novedad que más llama la atención es que de momento la agencia tributaria no ha denunciado a la Fiscalía. ¿Me entiendes, Pablo, la diferencia que hay? Bueno, de momento hay una diferencia que los tres ya han pagado, los tres del Barça. ¿No? No, no, los tres del Barça ya han pagado todo. Vale, correcto. Pagado y condenados. Están condenados, tanto Mascherano como Messi. Neymar todavía no. De momento esa diferencia me parece más importante que la que me ha hecho. Neymar, Pablo, no es por un delito fiscal, es por un delito. No, 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 yo te digo los tres. Por estafa entre particulares. Está claro. Yo a lo que voy es la diferencia esa de que se va por los jugadores del Barça porque hay una mano negra o blanca, mejor dicho, por detrás que antes de cada partido se intenta desestabilizar y milongadas de estas. Hay un jugador del Madrid a por el que se ha ido y se le está investigando. Ya veremos si es culpable, ¿no? Yo solo quiero decir una cosa en referencia a lo que dice Mario. Yo todavía no conozco un caso de estos en el que el futbolista diga, no, estoy intranquilo porque he tangado. Al principio todos dicen estoy muy tranquilo porque yo lo pago todo porque seguramente él estime y tenga la información de que lo ha pagado todo porque Cristiano Ronaldo no está en el día a día de la pasta que cobra. Eso por un lado. Y por otro lado a mí siempre me queda la duda del tipo de gente que rodea a los futbolistas. Claro, ese es el tipo de lado. Yo creo que los futbolistas deberían empezar a entender que normalmente la gente que tiene a su alrededor es la gente que le complica la vida. Por muy buena voluntad que tenga la gente que tiene al alrededor. Pero cuando tú tienes mucha pasta y se maneja esa cantidad de dinero normalmente la gente que tienes alrededor que también te dicen tranquilo, todo está bien es la gente que le complica la vida. Yo estoy en esa idea también yo creo que Cristiano, Neymar y Messi no tienen ni idea de todo este asunto seguro pero tienen que dejarse asesorar por personas que no le lleven a ningún lío y bueno Neymar es su padre Bueno, te crees y bueno me imagino que detrás del padre y Messi también Claro, es que Julio cuando tú tienes 18 años que es la edad que tenía Messi cuando supuestamente se creó la arquitectura esta defraudatoria tenía 18 o 19 años ¿qué edad podría tener Cristiano cuando aterrizó proveniente del Manchester? Tampoco creo Jordi que tuviera la carrera de economía por eso te digo que se fían ellos se fían de sus padres se fían de sus padres El programa padre tiene muchos defectos Ahora esto que nos ha dicho el señor Fernández es interesante lo que dice la agencia tributaria es que Cristiano está al corriente de pago Ahora lo que hay que ver es si con esto es suficiente porque cuando te pilla Hacienda con que tú pagues y devuelvas lo que te reclaman a veces no es suficiente La única diferencia ahora es si la agencia tributaria que vio ánimo defraudatorio en Messi Mascherano o Alexis lo verán en el caso de Cristiano esta es la pregunta Y luego decías una cosa Manu que para mí es importante en este caso y en otros que ha habido decías tú no sé si son Robin Hood o Alibaba yo para mí cualquier información cualquier fuente que consigues robando cosas que no son tuyas a mí me parece que y te lo digo porque aquí enseguida ya decimos tal jugador cobra esto porque lo ha dicho Fútbol League aquí tenemos la fea de costumbre de creernos todo lo primero que aparece vamos a ver si ahora hay una investigación de la agencia tributaria sobre Cristiano Ronaldo y si hay alguna irregularidad y por lo tanto luego lo diremos o se denunciará y se comentará pero mientras tanto lo que dice uno que ha dicho otro que ha robado un papel de un no no han hackeado despachos despachos de abogados que en muchos casos en muchos casos yo tampoco conozco no son delincuentes si tú robas información privada eres delincuente los que roban sí pero digo que en muchos casos esos despachos de abogados lo que son es gestores intermediarios de los que han montado el entramado es decir muchos relacionan al despacho de Senferrero por ejemplo o poner el nombre que queráis el despacho de abogados que sea pero la mayoría de estos despachos lo que son son abogados a los que le llama por ejemplo Jorge Méndez en este caso para decirle oye tengo un marrón con Mourinho que fue el primero cuando ven el marrón que tiene con Mourinho le dicen oye a ver si me puedes mirar esto y me lo puedes arreglar estos abogados trabajan en ese en intentar arreglar a sus clientes pero el entramado no lo monta ese despacho abogado se lo monta Méndez que es curiosamente el mismo de Mourinho y el mismo de Cristiano entonces cuando estos asesores abogados ven el marrón que tienen con Mourinho le dicen ándate con ojo que Cristiano igual te va a pasar lo mismo pero en caso de que hubiera alguna irregularidad es Méndez y su empresa quienes le han montado ese entramado digo en caso de que lo hubiera que no sé si lo hay quienes le han montado el entramado de sociedades y Cristiano pues que va a decir pues bueno pues si tú lo ves bien pues tira para adelante en fin vámonos al fútbol una más venga que nos vamos al fútbol Meana y Jordi no que luego estamos siempre con lo mismo que esto suele venir y Jordi lo sabe que lo has seguido mucho con tema de derechos de imagen que los futbolistas insisten que no es sueldo y en España ya ha quedado claro con sentencias del supremo que a ti te pagan tanto dinero porque eres futbolista no porque eres guapo ni porque eres alto ni porque tengas muchos followers y que eso en España se considera sueldo según el supremo y que tienen que pagar los derechos de imagen en el país en el que viven o trabajan Jordi la última que nos vamos al fútbol No, simplemente que en el caso de Messi acordaos que Messi siempre dijo que aquello era cosa de su padre que él jugaba fútbol y que de papeles y de números no sabía nada pero estas explicaciones que la fiscalía dio por buenas no le sirvieron ante el juez el juez no se lo creyó y consideró que Messi a los 19 años era el arquitecto de la trama defraudatoria por lo tanto cuidado porque esto de la ignorancia a veces la justicia no te va a dar por buenas No, no, vamos ya te digo yo Solamente una cosa No sé si será inocente o no Cristiano y la justicia lo dirá pero esto es un síntoma más de que aquí durante muchos, muchos años han tenido los futbolistas manga ancha para no pagar Hacienda todo lo que tenían que pagar Totalmente Por unos casos o por otros esto se ha terminado y yo creo que es una gran noticia para todos los españoles El caso es que tenemos a Messi a Neymar y a Cristiano Ronaldo los tres mejores futbolistas del mundo en nuestra liga y los tres empapelados uno por una cosa otro por otro uno sospechoso otro condenado y otro en trámite por haber trincado ojalá que esto sirva como dice Gallego para que haya un antes y un después y que te pagan 20 millones con Nike pues factura lo que te toca estás en España te tendrás que amoldar a lo que hay en España y si luego estás en Inglaterra y te permite tener una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas pues enhorabuena pero eso se puede hacer en España pues parece que no pero repito de momento presunto mañana más información en el diario El Mundo sobre esta historia pero quiero preguntaros por el clásico 12 y 10 estamos en el larguero Carmen tenemos que arrancar con Carmen vale bueno oye y si empezamos con Verdi bueno ni para ti ni para mí Puccini todo el mundo conoce a Puccini bueno Puccini pero de Puccini yo cogería Turandot así fuerte importante bueno es una buena opción pero y si cambiamos de tercio Wagner Rosini te propongo Rosini para qué discutir si puedes tenerlo todo Play Opera la banda sonora del programa 6 CDs con las mejores 100 piezas de la historia de la ópera ya a la venta El Larguero con Manu Carreño Atención si tienes hipoteca multidivisa cláusula suelo o una hipoteca abusiva infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91-550-1515 Bufete Rosales especialistas en derecho bancario Hagan juegos señores Gran Casino de la Mancha les da la bienvenida mesas de juegos de casino torneos de póker apuestas deportivas y restaurantes en un edificio exclusivo de tres plantas aprovecha tu suerte en Gran Casino de la Mancha en Avenida de las Naciones 11 de Illescas por la autovía 42 salida 32 desde Madrid y desde Toledo salida 33 abierto todos los días Escuchen esto No es el infierno es la parte no visible ni audible de un restaurante Una de las voces que gritan en la marabunta es Almudena Cif que debuta en el teatro con la obra La Cocina No vamos a entrar en más detalles porque como está este lunes en la ventana con Carlas Francino mejor la escuchan He dicho escuchan aquí en la cadena SER Cuando quieres vender o cambiar tu coche te encantaría que pasara algo como esto No, no te oigo Dímelo más alto Enséñame la pasta Más alto Enséñame la pasta En Ocasión Plus no te hace falta Directamente te ofrecemos más que nadie Somos el número uno en compra de vehículos y mejoramos cualquier tasación Garantizado Ocasión Plus Estamos en Getafe Las Rosas Rivas Collado Villalba y en Ocasión Plus nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio Hace décadas había que ser muy valiente para hablar de sexo y nadie pensaba en hacerlo en la radio el hablar de ello Más tarde se habló mucho de sexo en los medios de la teoría del sexo Sexo en un hacer con la teoría blanco Seguro que tus noches con sexo te resultan infinitamente más apetecibles por eso queremos que nos incluyas en ellas tengas o no con quien compartirlas la vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro contigo dentro madrugada del domingo al lunes si en la cadena ser no es una película tampoco es una serie de televisión esto es el club del terror más terror en podiumpodcast.com El Larguero Manu Carreño Bueno, 12 y cuarto una hora menos en Canarias quiero oír anoche hicimos un larguero donde analizábamos lo que había sido el partido 24 horas después de ese Barça 1 Real Madrid 1 me imagino que ninguno de los dos salió demasiado contento que dejó señalados en un lado y en otro quería oíros un poco a todos sobre todo los que no escuché anoche pero evidentemente hay señalados en el Barça por ejemplo Mascherano por ejemplo Luis Enrique tampoco fue un gran partido de Messi y hay señalados en el Madrid hay nombres encima de la mesa en los dos equipos que ahora mismo están señalados bueno, que os voy a contar de James Rodríguez yo creo que James debe estar pensando ya en no sé dónde y esto que es un jugador que cuenta cero ya para Zinedine Zidane ese penalti esa falta que comete Arraturán bueno, en fin hay muchos señalados después del Clásico de ayer pero además del estilo de lo que hablábamos ayer de ese estilo del Barça que parece que se va perdiendo según van avanzando las semanas y de esa buena racha del Real Madrid que son 33 partidos y que para mí están por encima del Real Juego del equipo blanco que os dejó sensaciones del Clásico 24 horas después a mí aparte de decir que aunque no odio la verdad que hablar de los árbitros y que condiciona es una tertulia hay que decir que ayer sí, pero lo primero que dices creo que sí, ya la primera lo odio hablar de los árbitros lo odio pero lo odio pero bueno, puedo decirlo o no Mario, por favor en este caso creo que condicionó sobre todo fundamentalmente el primer a mí me parece que el primer penalti a Lucas Vázquez me parece que es lo que más condiciona el partido y a partir de ahí creo que fue muy valente Zidane en sacar un centro de campo de bajitos de jugones cuando tenía la tentación de poner a Casemiro que no estaba en forma no estaba en forma de un partido tan grande y tenía la tentación de ponerle y protegerse y al final saca a cuatro centrocampistas con su Lucas Vázquez por una banda etcétera, etcétera y que hace una muy buena primera parte que la segunda se diluye un poco más sobre todo cuando recibe el gol creo que de ese golpe no se recupera hasta el 89 cuando marca Sergio Ramos que cuando sale Iniesta hace mucho mejor al Barça que eso descoloca aún más el Real Madrid y que al final este equipo si tiene algo es que nunca le puede dar por muerto ni por perdido sobre todo si está Ramos de por medio su estilo es ganar como dijo Zidane el estilo de Madrid el nuestro es ganar le perjudicó el árbitro al Madrid Gallego vamos a ver para mí es penalti pero decir que eso condiciona todo el partido me parece bueno si marcas en el minuto 3 no te condiciona es que no sabemos si lo iba a marcar primero no sabemos si lo iba a marcar y además no lo condiciono mucho porque para mí la primera parte el Madrid fue tan superior que no creo que estuviera condicionado por esa jugada yo creo que ayer el partido hace que insistamos en algo que ya veníamos viendo y es que algo se ha roto en el Barça este equipo no es el de antes antes la MSN estaba integrada en el equipo ahora no el equipo está partido el único que consigue que eso no esté tan roto es Andrés Iniesta pero claro Andrés Iniesta no va a jugar eternamente en el Barça y tiene una edad ni André Gómez ni Nédey Suárez ni Rafinha ni Arda Turán Arda estará Arda Turán porque este es otro es decir que el halo de equipo dominador y autoritario que tenía el Barça ya no lo tiene y no solamente contra el Madrid lo hemos visto durante muchos partidos este año y eso lo ha perdido y yo creo que Luis Enrique lo tiene muy difícil para encontrarlo otra vez yo no estoy de acuerdo con Gallego y estoy un poco en la línea que te decía ayer Rafa Alcorta yo creo que no es que el Barça cambie su estilo yo creo que el problema del Barça es que hay jugadores que no están en forma estoy de acuerdo que el equipo está partido pero no está partido porque Busquets lleva un año que no es Busquets porque Rakitic ha pegado un bajón descomunal que era un jugador muy importante y creo que ahí le perjudicó que siempre ha sido el primer cambio para Luis Enrique que ha estado entrando y saliendo y creo que al final se ha quedado más fuera que dentro y es verdad lo que decía Gallego y estoy de acuerdo con él con lo de Andrés Iniesta pero yo creo que es un problema de forma de futbolistas creo que futbolistas que no están en forma creo que Luis Suárez no la mete como la metía el año pasado ni mucho menos creo que el centro del campo tiene problemas lo sujetaba y ahora creo que no es la situación y no se está dando Yo creo que ese melón es el que se va a abrir en Barcelona Marcos y Jordi si no se ha abierto ya lo de este Barça que yo decía anoche que parece que le queda solo el último moicano que se llama Andrés Iniesta que sale y le ilumina la cara a todos y que cuando no está Iniesta parece que se ha perdido algo y por eso hay tanta Messi dependencia en mi opinión pero yo creo que el debate es porque el Barça está jugando así porque no por la baja forma de los jugadores que dice Tala o porque Lucho no cree mucho en esa idea No, no, por supuesto ¿sabéis cuántos goles han metido los del Trinente en este último mes? Uno Suárez uno No, no, no siete goles en seis partidos Siete goles en seis partidos es decir a mí me parece muy bien hablar y debatir sobre el estilo porque tenéis toda razón del mundo pero cuando Neymar está solo delante de la portería no hay estilo que valga es decir Neymar la tiene que invocar si no la invoca al menos que vaya entre palos que no la tira la segunda gradería y ahí en ese momento el Barça tenía el partido controlado ¿qué ocurrió? que para mí ayer el Madrid perdió una gran oportunidad de matar al Barça especialmente en la primera parte porque en la primera parte era el Barça más triste más plano sin Iniesta con un Messi enredado con un Neymar que se resbalaba a cada momento del partido con un Suárez obcecado al cual Varane le ganaba todos los duelos individuales y a partir de aquí el Barça se reconstruye con la presencia de Iniesta dicho esto a mí me parece insisto que cuando se llevan todas las portadas los del Trinente toca decir ahora que los del Trinente no están bien y como este equipo está construido en lo bueno y en lo malo en la salud y en la enfermedad para el Trinente cuando no están bien pues te pasa eso pero cuando están bien maquilla los defectos de ese Barça evidentemente que lo maquillan claro esas carencias de centro del campo lo que hace la MSN cuando marca es maquillarlo claro cuando tú tienes este equipo y estos tres tipos ahí arriba que son tan buenos pues te maquillan todo como le puede pasar al Madrid con Cristiano con Bale o con Benzema y que ocurrió ayer que la primera parte es de Modric y la segunda es de Iniesta ni más ni menos yo voy a enganchar a ver dale Romero luego pinto que cuando marcaba el Trinente 20 goles en los últimos 6 partidos lo que decía la gente y lo que se decía en Barcelona es que Luis Enrique le había dado una opción B pero que es verdad Antonio es verdad que es una opción B y una opción C pero que que te falta yo creo poner más énfasis en el matiz que es el que decía Gallego que el Barcelona ya juega otra cosa porque no es una cuestión de futbolistas pero no, no pero es que no juega ahora perdona que te interrumpa y muy breve no juega ahora otra cosa desde que está Luis Enrique está jugando otra cosa no estoy de acuerdo no, no, no no, no ¿cómo que no? hace dos años no, no perdón Xavi era suplente con Luis Enrique o no lo recordáis hace dos años porque Rakitic hace dos años con el Tridente el Barça jugaba bien al fútbol no solamente pero no era el mismo estilo pero jugaba bien ahora no jugaba bien no era el mismo estilo no era el mismo estilo pero era un estilo parecido y sí que es verdad que en ese primer año de Luis Enrique la transición hacía pensar que Luis Enrique estaba barnizando el modelo del Barça lo que ha hecho Luis Enrique no es barnizar ha tirado la casa pero yo creo que la propia diferencia se ve ayer en los 30 minutos de Iniesta si es que estáis los dos en la misma línea lo que pasa que Iniesta es el último eslabón que queda de ese fútbol y ayer mete tres pases al hueco una Neymar otra Messi que si lo meten se acaba el partido la diferencia es que Iniesta no ha estado en estos meses en estas semanas y por eso se ha agudizado todavía mucho más la tridente dependencia por llamarlo así que sobre todo es Messi pero si está Iniesta todavía queda ahí un último esbozo de aquel fútbol como se vio ayer cuando el Barça pudo matar el partido de todas formas decía Marcos una frase que yo con el paso de las horas cada vez estoy más convencido el Madrid dejó escapar una oportunidad no de irse a nueve puntos que es evidente sino de crear una crisis que eso a estos niveles es la leche era lo segundo que yo iba a decir que el Madrid en la primera parte estuvo bien pero ni mucho menos estuvo super si el Madrid en la primera parte está super le pasa por encima al Barça Julio Pulido perdón Pulido crear una crisis a estos niveles es fantástico en el eterno rival puede empezar a dudar al entrenador del jugador los jugadores del compañero que no baja el tal no sé qué y es el Kevin Roldán son dos o tres puntos más en la clasificación además que tres puntos se la creó la Real con el tema de que era Eusebio el que le había dado el baño jugando a fútbol si además el Madrid le hubiera rematado imagínate Julio yo solo quiero decir a mí no me gustó el partido de ninguno de los dos yo creo que los dos están muy lejos de su mejor versión el Barça mucho más lejos que el Madrid sin ninguna duda pero aún así pudieron ganar cualquiera de los dos porque si hubiesen estado acertados hubiesen ganado cualquiera de los dos yo metería algún señalado más en esa bolsa que estáis creando de señalados positivos Ramos e Iniesta sin ninguna duda pero negativos Messi en el Barça desaparecido completamente y en Madrid también metería en ese saco a Benzema creo que hay un debate ya muy abierto sobre si Benzema debe seguir siendo el 9 del Real Madrid y estamos volcando mucho el debate en lo mal que está el Barça que está mal sin ninguna duda y lejos de su mejor versión como decía pero yo creo que el Madrid desaprovechó como decís una oportunidad tremenda de meter en una crisis profundísima al Barça de sentenciar la liga a 9 puntos y lo desaprovechó y no solo desaprovechó sino que pudo terminar perdiendo el partido y es increíble que el Madrid con la primera parte que hizo y con el Barça que tenía enfrente pudiese haber ido de este partido perdiéndolo increíble ese es el primer síntoma que demuestra que el Madrid para mí está por encima sus números de su juego porque ante un Barça tan ramplón como el de la primera parte no pudo no tuvo la la valentía de decir voy a por ti porque estás irreconocible pero es verdad que los dos tienen momentos buenos pero tienen lagunas importantes sobre el tema de Benzema es verdad que el run run va en aumento fuera y dentro del equipo lo de Benzema es un canteo la suerte que tiene Zidane es que Morata está lesionado y que no hay ahora mismo un debate partido a partido entrenamiento a entrenamiento de cómo está de mal Benzema y de bien teóricamente Morata es cierto que los compañeros que los compañeros que le ven entrenar o mejor dicho que no le ven entrenar porque cada vez que le ven en la ciudad deportiva no entrenar no voy a decir que se lo tomen a risa pero casi que lo de Benzema es un trato de favor de Zidane al delantero francés es un hecho en el vestuario del Real Madrid el problema es que no se lo está devolviendo porque si tú pones a uno por decreto y de vez en cuando te salva la cara pero no tiene demasiada explicación que haya apostado de una manera tan tajante por Benzema y que tenga señalados una serie de futbolistas que no juegan pase lo que pase ayer a James tú lo has comentado le pasó por delante Mariano que posiblemente se lo merezca que Mariano se lo merezca con la semana que ha hecho yo soy James y digo si ya sale Mariano antes que yo en el partido en el Camp Nou voy a ir haciendo la maleta y me voy a marchar mañana se fue a Valdebe vas a entrenar parece ¿no? claro pero es justo lo que está pensando lo normal es que se tenga que ir mañana mañana no porque al final el Madrid está pendiente y no le van a dejar probablemente tendría que volver me van a hacerle la pregunta a Zidane si fuera James tiría del Madrid igual Zidane ya ha cambiado opinión ¿sabes por qué mete Zidane a Mariano y no a James? por cierto yo estoy totalmente de acuerdo con lo de Benzema me parece que la mejor manera de definirlo lo ha hecho Meana es un canteo eso ya no va no va más para allá pero ¿sabes por qué mete a Mariano y no a James? ¿viste en los 5 minutos las 10 presiones que tira Mariano? porque sabe Zidane sale a morder que en esos 5 minutos James que está como está que está tieso y además está viendo que ha perdido la confianza absoluta al cuerpo técnico y fundamentalmente Zidane que le va a meter 5 minutos y para James es prácticamente un castigo y Mariano salió Mariano es una gilipollez no se puede decir que el Madrid empata porque porque meta Mariano ni mucho menos pero la actitud que tuvo Mariano en los últimos 5 minutos en el Camp Nou en su debut corriendo a por todo partiéndose el pecho provocando dos pérdidas de pelota eso no lo tiene James en 5 minutos es que ese argumento que pone esto encima de la mesa Romero es precisamente el que descalifica la opción de Zidane de poner a Karim Benzema y es que en un Real Madrid de antaño donde bueno pues era más trote que correr pues bueno pues ahí te puedes camuflar das un pasecito tiras un cañito metes lejos dando un gol pero en este Real Madrid que todo el mundo curra que ves la paliza que se pega a Lucas que sale Mariano 5 minutos no pero es que al final si a lo que te voy Mario es que al final a Benzema ahora ya no hay por donde cogerlo el tema porque ahora se le ven las costuras totalmente pero hay una solución muy fácil al asunto la decisión de Benzema al margen que es verdad y estoy de acuerdo con vosotros no no pero yo digo por cerrar lo de Benzema que hay una solución muy fácil no por cerrarlo en el banquillo ya está es que este debate que pasamos semanas y semanas hablando de lo mal que está Benzema se alarga efectivamente Morata no está ahora porque está lesionado pero esto se acaba muy fácil al igual que ha tomado la decisión de poner a James en el banquillo que me imagino que la habrá tomado porque le ve a entrenar y no le ve para jugar en el Real Madrid puede tomar perfectamente la decisión de poner el banquillo en el caso de Mariano los jugadores son distintos son distintos perfiles James y Mariano evidentemente tienen un perfil muy diferente pero en el caso de Marco Asensio que se levanta que él el perfil es muy similar y aún así saca a Marco Asensio porque sabe pues eso lo que decía Romero que en la presión que van a morder lo que necesitaba en ese momento el equipo recuperar el balón rápido para intentar marcar goles pero digo que decisión de Benzema al margen que estoy de acuerdo en este momento es muy injusta con el resto de compañeros que está tratando de que coja la forma física que yo creo que no está cogiendo ni parece que vaya a coger Benzema en las próximas semanas y lo está tratando incluso cometiendo injusticias como esa digo que es un tipo más o menos justo y que no tira piedras sobre su tejado es que necesitaba a Mariano en ese momento necesitaba a Marco Asensio en ese momento y sobre todo necesitaba a Casemiro que a mí me eché río mucho el cambio por Isco que yo pensé que era una equivocación no lo entendimos nadie lo pensé hasta el minuto 93 y en el minuto 93 Juan sacó el balón debajo de los palos Casemiro y dije mira al final pero voy a hablar yo o habláis vosotros por mí venga habla tú digo que hasta las decisiones más equivocadas del tema de los árbitros no digo nada pero digo que hasta las decisiones que te pueden parecer más equivocadas al final con Zidane tienen una justificación aunque sea solo una pero una justificación de minuto 93 venga y además pero una cosa pero con respecto a Zidane lo de Benzema se puede discutir y es discutible mucho lo que queráis pero creo que Zidane en su haber tiene que ha conseguido mezclar a esos jugadores de segunda línea que parecen ya de primera Kovacic Isco Nacho Lucas Vázquez son jugadores que ya los ves y no te sorprende efectivamente no te sorprende porque se han ganado ser titulares es verdad que no puede contentar a 23 tíos pero a estos tíos les ha metido en el equipo titular dejando en el banquillo a Estrella que nos cuesta mucho darle bola a Zidane no miro a nadie aunque uno está por ahí por pozuelo creo nos cuesta mucho darle bola a Zidane porque Zidane repito es un tío educado se pone se pone delante del micrófono y no se da importancia considera que el vestuario está siempre por delante de él habla siempre del nosotros y nunca del yo y no estamos demasiado no hemos estado demasiado acostumbrados a ese tipo de entrenadores en el Real Madrid y el mérito que tiene Zidane con esta plantilla en la que el 85% lo entienda la gente o no es gestión de vestuario y el resto el 15% decisiones tácticas tener a la plantilla bien entrenada físicamente pero el 85% es gestión de vestuario lo que está haciendo Zidane es de Chapó y solo quiero añadir un nombre que se nos está olvidando un poco en la tertulia y me gustaría escuchar alguno hablar de él solo quiero añadir un nombre en este Sanedrín de Domingo que paraliza la radio mundial y es el de Sergio Ramos déjame que hablamos de Ramos que hay que hablar de él por supuesto 12 y media han sonado las señales horarias una hora menos en Canarias hoy había referéndum en Italia reforma de la constitución decía Renzi que si salía no presentaba la dimisión 12 y media en Italia y está Pepa Bueno durante todo el día hola Pepa muy buenas hola Manu buenas noches pues se va se va ha dicho Renzi Mateo Renzi ahora mismo en la política italiana nunca pierde nadie yo soy distinto he perdido y lo digo con un nudo en la garganta aquí acaba mi gobierno lo decía así como era evidente es contado fin del primo giorno la experiencia del mi gobierno finisce aquí la experiencia del mi gobierno termina aquí ha afirmado Renzi que convocará un consejo de ministros extraordinario para este mismo lunes y a continuación ha dicho que presentará la dimisión al presidente de la república mañana mismo la poltrona que salta es la mía Manu lo ha dicho clarísimamente mañana irá a la presidencia de la república hablar con Sergio Matarella el presidente de la república y presentarle la dimisión así que se abre un periodo de incertidumbre que todo el mundo anunciaba si perdía el referéndum y por lo que vamos viendo en el escrutinio lo ha perdido de una manera contundente entre 15 y 19 puntos de diferencia entre el no y el sí así están las cosas aquí en Roma bueno pues nada se hizo una promesa y la ha cumplido si salía que no dimitía y ha presentado su dimisión ahora mismo nos lo cuenta Pepa Bueno en directo en la SER desde Roma desde allí te escuchamos mañana ¿no Pepa? un beso sí en un ratito ¿cómo que mañana? en un ratito en un ratito termina el larguero y casi casi va Pepa Bueno desde Roma casi voy yo de nuevo un beso Pepa adiós buenas noches acaba de dimitir Mateo Renzi en Italia 12 y 32 estábamos hablando seguimos en el larguero volvemos al fútbol está sacando Antonio Romero el nombre de Ramos no le hagas eso a Gallego no no a mí bueno antes de lo de Ramos si quieres colgar este rato Gallego a ver si dimite a ver si dimite ahora vamos al populismo puedes dimitir Gallego como cuando marca Cristiano para Pablo Pinto Torrejón Torrejón por cierto que elegancia que no lo ha sacado pero bueno dejadme a ver Gallego ahora hablamos del populismo de lo de Ramos pero el populismo son dos copas el populismo son dos copas de Europa y una supercopa de Europa pero fijaos fijaos lo que estamos haciendo que estamos hablando de si tiene que jugar este por delante de este si es mejor que juegue este otro si este también tiene oportunidad si este debería eso en el Madrid en el Barça ni eso pasa en el Barça no hay ni alternativas está plano no hay ni debate si tiene que entrar uno tiene que entrar otro es que ya te has ido muy hábilmente del asunto no 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 ahora voy ya le gustaría a Luis Enrique es que es que en el Barça cero patateros no hay nada y ese es el fondo de armario de la plantilla del Madrid pero la diferencia entre perdona Gallego entre el Barça y el Madrid es que esos que ha dicho ante Romero o Manu que han tirado la puerta y Zidane le ha abierto la puerta es que le han tirado la puerta pero es que en el Barça no hay nadie que tire esa puerta nada cero patateros ya le gustaría fíjate ya le gustaría a Luis Enrique que hubiera un mínimo debate un mínimo debate en el banquillo no hay nada está plano bueno han tirado la puerta vamos a decir toda la verdad han tirado la puerta porque se ha encontrado Zidane que luego lo ha sido gestionar porque se le ha caído medio equipo ya bueno pero escúchame ya bueno Gallego pero en el Barça si se lesionan va a jugar con seis no pues pondrán a otros y veremos a ver si funcionan o no funcionan pero bueno yo quiero ver toda la plantilla completa del Real Madrid y quiero ver esa justicia porque en el momento por ejemplo Nacho que estaba que se salía no estamos hablando de eso pero que André Gómez ha jugado que Denis Suárez ha jugado que Rafinha ha jugado que Arda Turón ha jugado que Alcácer ha jugado lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo es que después de unos meses si Zidane saca a uno de estos que es al debate al que iba yo con permiso del nombre de Ramos es que mientras que Zidane ha conseguido eso si Luis Enrique pone a uno de los suplentes canta la traviata exacto y se marca la diferencia y se enciende una luz roja en el cámara diciendo no es lo mismo la culpa de quién es pues no sé de quién pero los jugadores evidentemente no están dando la talla al margen perdona al margen de los jugadores que probablemente no están dando la talla al entrenador no le corresponde también sacar el máximo rendimiento de los jugadores que él mismo dijo que se ficharan o qué pasa con este asunto sobre todo Jordi porque estamos hablando de chavales de la cantera de segunda fila que estamos hablando que Alcácer 30 millones una pasta André Gómez 40 millones que Turán el año pasado del Atlético de Madrid son futbolistas de primer nivel internacional supuestamente si Luis Enrique no escapa evidentemente en esto la primera responsabilidad de desengancharte siempre es la del futbolista lo que hace Yerarra Turán es de cadete de primer año malo además 12 y 34 perdóname Romero que tenemos protagonista en directo a esta hora en Gijón perdóname David González hola muy buenas hola Manu hola a todos que bien se vive fuera del descenso es que se ve la vida de otra manera por lo menos 24 horas de tregua a ver lo que hace mañana el Depor pero si se respira sobre todo se vive bien volviendo a saber casi tres meses después lo que es ganar un partido esa sensación de salir del molinón los esportingistas la han vivido hoy porque desde el 11 de septiembre no ganaba el Sporting y hoy lo ha hecho yo creo que objetivamente se puede decir que con toda justicia contra un Osasuna muy pobre pero el Sporting ha sido indiscutiblemente superior sale fuera del descenso Osasuna queda muy tocado y el Sporting lo necesitaba y desde luego su entrenador Abelardo Fernández también que hoy ha respirado y ha visto que su equipo está muy vivo hola Pitu Abelardo muy buenas hola buenas tardes buenas noches perdón bueno lo que quieras no pasa nada buenas noches buenas noches ¿cómo va la cena? ¿bien no? bueno acabé ¿has acabado? vale acabó acabó sí estaba ahí con con amigos con familia no con mi segundo empeorador físico ah vale vale o sea con gera niña las mujeres y unos amigos y bien bien todo bien que bien se va a cenar la gente te mira de otra manera la gente por la calle vamos Pitu que bueno eres cuando ganas se nota la diferencia bueno bueno normal normal la verdad que muy bien muy bien no no puedo decir a pesar de que mira que llevamos estos 10 partidos que eran muchos partidos sin ganar la gente la verdad que por Gijón siempre me ha mostrado muestras de cariño no puedo decir nada en ese aspecto si no todo contrario me he sentido muy querido siempre quitando algún periodista que te calienta de vez en cuando los demás todos te pierden vaya calentón que te pillaste sí 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 la verdad es que sí la verdad es que sí la verdad que bueno el viernes el otro día pedí excusas sí sí tanto al bueno al diario que sobre todo me equivoqué en la expresión al diario marca y a él personalmente pero bueno no no en el fondo no en el fondo yo creo que evidentemente a vosotros os pilla os pilla lejos ahí en Madrid pero sí que ha sido dos años de de bueno de sacar noticias falsas perjudicando al grupo y sobre todo no hablando para nada de de cosas tácticas o técnicas o de alineaciones o de forma de jugar el equipo que eso cada uno puede tener su opinión y eso lo acepto sino ya metiéndose ya en cosas ya que no tenían nada que ver sacando mentiras e incluso pues bueno hasta en un momento decir que yo porque salió en su momento como que yo era mala persona porque había dejado de marchar a un jugador en diciembre ¿no? ya cuando cuando ya te hablan que hablan de esas cosas pues llega un momento que no es excusa porque no tuve que ponerme así pero bueno o sea que pediste pediste disculpas por como lo dijiste pero crees que hay una persecución contra ti ahí no que te toca vamos a ver Manu yo cuando yo creo yo creo que que igual que yo el otro día dije que era unos impresentables que me equivoqué porque no conozco a esas personas no pueden decirme a mí que yo soy mala persona por ejemplo cuando tampoco me conocen a mí porque yo en un momento dado decido que un jugador se tenga aquí en diciembre el año pasado en enero yo creo que bueno que pasa había unos intereses creados con respecto a ese jugador que tiene amistad con esa misora etcétera etcétera pero a mí no yo creo que es totalmente injusto que a mí me digan que se llaman las personas no tiene nada que ver con el fútbol ¿entiendes? yo creo que te equivocaste y así lo dije y creo que y creo que te pasaste a tres pueblos y sobre todo cuando dijiste lo de no eres esportinguista porque yo entiendo que no hay que ser esportinguista para preguntarte no, no, no vamos a ver Manu yo soy el primero que me equivoqué que pedí disculpas cuando después me vi en la rueda de prensa como me pasó el día del año pasado en Granada cuando hablé del árbitro con los árbitros soy una persona la verdad que tiene ese pronto pero yo creo que bueno que tengo una virtud también que cuando soy muy aries en ese sentido soy muy cabezón pero se me pasa el calentón y sé pedir perdón y me he equivocado y punto le pedí perdón a él al diario Marca y bueno y no volverá a suceder tema zanjado se agradecen esas palabras del Pito Abelardo también hoy bien con Joy como está Carmona que ha metido ahí la has puesto hoy y se ha salido el chaval bueno ha metido el primero el tercero sí el otro día jugó contra el Madrid que metió un gol pues bueno yo creo que Carmona había entrado en el equipo y bueno se lo ha ganado ha entrado otra vez y la verdad que estos tres partidos el día del Madrid y el día el otro día el martes contra Leibar a pesar de haber perdido hizo un buen partido y bueno y he considerado oportuno de ponerlo y no hay más yo creo que para eso está una plantilla de no siempre hay una alineación fija Carmo es un gran profesional que entrena muy bien que ha esperado su oportunidad y que ahora se la ha dado el entrenador y la ha aprovechado oye y Douglas bien pues bien bien yo creo que es un caso que es un chico que bueno que que también creo que ha recibido críticas injustas por bueno lo han criticado sin conocer como era su juego ha necesitado un periodo de adaptación evidentemente a lo que es el club a lo que es la forma de entrenar nuestra que evidentemente no tiene nada que ver con la del Barça y bueno es un chico que seguro que nos va a aportar muchas cosas en el Sporting bueno pues nada aquí estábamos en plena tertulia digo vamos a llamar al Pito hombre para felicitarlo mismo que un día te damos un palo estamos criticando a Luis Enrique a Luis Enrique que le pegan unos palos aquí estos que no veas Pitu bueno hombre a todos nos pegan palos no hay ningún problema para eso estamos somos entrenadores y este es el mundo del fútbol que cada uno tiene su visión yo creo que es lo bonito del fútbol saber analizar las cosas y no tiene que parecer mal a nadie a Lucho esto no le afecta mucho que tú le conoces bien yo creo que no bueno seguro que no te lo puedo asegurar ¿has hablado con él después del Clásico? no 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 me he amas apeado con él tanto ayer como hoy que me has felicitado por la victoria y tal bueno suelo hablar bastante con él ¿y cómo estaba él? ayer bien 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 yo creo que bien bueno yo creo que ayer fue un partido un poco raro en el sentido de que bueno yo creo que el primer tiempo fue superior el Madrid sin tampoco crear demasiadas ocasiones clases yo creo que cuando mejor estaba el Barça que fue después de ese gol de Luis Suárez y con la entrada de Iniesta que la verdad que el juego mejoró mucho pues bueno el Madrid se empató en esa jugada balón parado que yo creo bueno que dignifica lo que es el Madrid ¿no? un equipo que tienes que matarlo porque si no al final ¿cuántos partidos ha remontado el Madrid en los últimos minutos? pues tiene esa virtud que es un equipo que nunca baja los brazos y que al final tienes que estar muy atento y bueno en esa jugada pues Sergio Ramos empataron bueno por ahí está Pito de Lardo entrenador, comentarista lo que haga falta lo que necesitemos que dure mucho esa posición de estar fuera del descenso Pitu ojalá sea así por mi salud y por la del Sporting y no te calientes más no te calientes Pitu no, no seguro que no muchas gracias un abrazo anda un abrazo a todos hasta luego Abelardo entrenador del Sporting en directo en el larguero David como tú decías por lo menos 24 horas de tregua y 3 puntos que dan un balón de oxígeno sí y que a partir de ahora esperemos que se hable de fútbol y solo de fútbol en el entorno del Sporting que bastantes historias ha habido en este inicio de temporada un abrazo a David un abrazo a Dios hasta luego pues ahí estaba el Pitu Abelardo hombre y que gracias a David hoy Manu le hemos escuchado la voz a Douglas yo no se la había escuchado es verdad pero en algún momento de la tarde yo no sé en qué emisora era ella finalmente pero he escuchado la voz de Douglas durante tantos en el carrusel Jordi me pasó a mí lo mismo con Quedira se fue y nunca nunca supe cómo hablaba no sé el tono de voz que tenía ahora esto que dice Lucho de que esto que dice Abelardo de que a Lucho no le afecta bueno vamos a ver no hay más que ver la cara en la rueda de prensa eso te iba a decir que esta temporada la cara de vinagre ya es habitualmente cuando le van bien las cosas cuando le van mal pues se le nota bastante todavía no hacemos el reconocimiento que se merece a Sergio Ramos que nos pilla la hora todavía se pasa quiero preguntaros último tema de este Sanedrín quiero preguntaros por lo que ayer dijo el Cholo Simeone sobre que nuestro objetivo es ser terceros pero antes alguien quiere decir algo de Ramos yo creo que todos que empiece Jesús y luego seguimos el resto yo voy a decir que Ramos antes de que Ramos estuviera en el Madrid el Madrid ya ha remontado partidos en los últimos minutos claro exactamente igual que con Mourinho pero tú decías que era por él la diferencia y creo que hace muy bien Ramos me encanta como sube con el ímpetu que va al remate me parece fantástico pero creo que decir que el mejor jugador del Madrid ayer fue Sergio Ramos el mejor fue el Madrid déjame déjame que hable déjame que hable porque el mejor fue Luka Modric que dio una demostración de fútbol en la primera en la segunda parte e incluso en el gol de Ramos que la pone magníficamente y que es central y que todo el debate es que va muy bien al remate que marca el minuto 93 pero que es central y que tiene que hacer de central y no siempre hace bien a ver Romero pero casi siempre yo creía que un día como hoy la gente lo iba a terminar de entender yo escuché a Zidane en la rueda de prensa ayer cuando le preguntaron por Ramos cuando le preguntan a Zidane por Ramos no habla de qué buen central es qué bien la sala con la izquierda cómo le pega con la derecha cómo va por arriba no lo que dice Zidane es no me sorprende nunca él es así tiene esa personalidad que es lo que se necesita para ser el líder del Real Madrid evidentemente el mejor ayer en el campo fue Modric hizo un partidazo en la primera parte Lucas Vázquez pero el entrenador cuando tú eres Zidane y eres el entrenador sabes que si necesitas o si vas a ganar o empatar en el Camp Nou Sergio Ramos tiene que estar en el campo y luego te recuerdo que Sergio Ramos ayer pierde dos o tres pelotas una de ellas comprometida en la segunda parte en una de esas acciones sobradas que tiene Sergio Ramos que a veces se confía demasiado no estamos hablando ya de la calidad que creo que no está en debate muchas veces a Sergio Ramos se le niega el pan y la sale no tenía que jugar Sergio Ramos está fuera de forma Sergio Ramos juega porque es Ramos no Ramos juega porque es el Madrid y porque su entrenador sabe que la personalidad y por decirlo en plata las pelotas que tiene Sergio Ramos no las tiene ni un solo futbolista en ese vestuario en el país no simplemente si también Ramos o Modric le han enviado un bonito jamón a Arda Turán ¿por qué? no está contento Jordi con Arda por lo que sea hombre perdona la falta que hace Arda Turán que es la que propicia el gol del empate del Real Madrid es de los gestos de las jugadas más tontas que se le pueden no estar centrado en el partido perdona no es la primera vez Manu ya son varias veces que este jugador sale totalmente empanado ya le pasó contra el City ya le pasó contra el Real Madrid la pasada temporada hombre yo creo que un jugador hacerle una falta a un tío que está de espaldas sabiendo que Ramos creo que tú dijiste ayer que ya son cuatro las ocasiones en las que marca el momento 90 pues hay que estar un poco más concentrado pero tú crees Jordi que es necesario quitarle segundos a Ramos para dárselos a Turán yo creo que no creo que estamos desperdiciando creo que estamos desperdiciando segundos es que lo ha dicho Romero como está por teléfono parece que no queda claro pero Sergio Ramos es el Real Madrid es que es el Real Madrid hay que decir una cosa no que empezaba a haber una corriente en la que se empezaba a faltar el respeto yo creo que a Sergio Ramos había una corriente una campaña tremenda os tiráis la boca con lo de la falta de respeto había una corriente que empezaba a faltar el respeto a Sergio Ramos pero que le han dicho se empezaba a dudar que le han dicho a ver que le han dicho se ha dudado de si debía de ser titular o no en el Real Madrid yo sí 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 se ha renovado este año hasta el apuntador de la puerta que si pedía mucho dinero que si pedía mucho dinero que si pedía mucho dinero vas a terminar haciendo trocasillas de Ramos no me no pero ¿sabes lo que pasa? han pretendido incluso desde dentro del Madrid en algún momento a hacer cerramos otro casillas pero tienen un problema que Ramos no es casillas lo que es alucinante es que hoy sería para estar Julio acaba pero sí que creo que es bueno decirlo públicamente decir que había una corriente que quería desprestigiar a Sergio Ramos y que creo que hay que decirlo públicamente que su rendimiento no ha sido bueno escúchame y que creo que hay que decirlo públicamente y que creo que cosas como la de ayer que no que cosas como la de ayer que no es solo empatar el partido en el minuto 90 no es solo eso sino es demostrar que el Madrid no se rinde hasta el último minuto y si hay alguien y si hay alguien y si hay alguien que encarna esa imagen es Sergio Ramos creo que esta noche aquí en el larguero que hasta ahora están escuchando muchas personas este programa ¿sabes? creo que hay que decir que a Sergio Ramos no se le puede faltar al respeto de todas formas hoy que era un día para hacer trizas era un día para hacer trizas a Luis Enrique a Macerano y estáis hablando de James de Benzema de si Ramos una campaña cuando el día debería ir por destrozar lo que está siendo el Barça y Marcos y Jordi han hablado dos veces oye perdona esto es que acabo tiene una perdona yo hablo cuando me dan paso yo no interrumpo afortunadamente te voy a dar paso a las tres siguientes Marcos claro por eso o sea aquí habrá gente que sabe más que yo y está hablando del Madrid pues yo callo aprendo y escucho a ver Jordi no es que tampoco se puede acabar con el Barcelona ni ponerlo todo a la hoguera porque perdona yo también creo que a pasados unas horas tenemos que también ser optimistas con algunas cosas que vimos más allá perdona es que no es poca broma más allá de si la MSN está más o menos acertada ayer hubo 15 minutos en los que sí vimos que de la mano de Iniesta Messi crece a puntos tuvo de meter un gol Busquets crece y por lo tanto yo creo que el mensaje es bastante claro los distintos Barças que vemos en un partido hay uno que ayer nos convenció y mucho en la segunda parte por terminar de cortar el traje a Luis Enrique en cuanto a repartir las culpas yo sí que se la ha hecho y mucho a Luis Enrique porque cuando decíamos que Zidane se quejaba de falta de intensidad y que no se ponía él por delante que es el que tiene que sacar la intensidad de sus jugadores en cuanto a Luis Enrique es lo mismo de hecho yo digo que seguro que te pueden entrenadores como Mourinho como Pep Guardiola te meten una presión que difícilmente soporta más de dos años pero trabajaba ciertas cosas ciertos aspectos que parece que Luis Enrique no trabaja por ejemplo recuperar el balón arriba que para un equipo como el Barça es fundamental y que ayer el Madrid gracias a Mourinho fundamentalmente sacaba el balón en la primera parte con una facilidad de más ya para que no quede en el olvido lo que ha dicho Pulido no, no va a quedar el único problema es saber como siempre este gol de Ramos cuánta fecha de caucidad tiene una semana yo no dudo de este Barça no dudo de este Barça está a 6 puntos la Liga no está acabada en la Coña y este Barça tiene para mí a la mejor delantera del mundo lo que sí que creo es que lo dije anoche que se ha acabado una manera de ganar no digo que el Barça vaya a dejar de ganar el Barça va a seguir ganando pero yo creo que se ha acabado o se están consumiendo los últimos sorbos de una forma de ganar en el FC Barcelona y eso no pues ya veremos cuál es la siguiente pero de lo que hemos visto en los últimos años a lo que estamos viendo parece que esa transición se va cumpliendo cada semana un poquito más y la MSN vamos va a volver a ganar título porque son los tres mejores sin ninguna duda yo creo que habíamos subestimado Iniesta no es el problema de la MSN solo como decimos Manu son más cosas porque ahora que estamos hablando de defensa miremos la defensa del Barça Macherano 32 años no puede ya es que da lástima ver cómo intenta agarrar a Cristiano Ronaldo porque llega tarde a todas se resbala Matié 33 tacos tiene Piqué tiene 29 cuidado un tití bueno cuántos tiene cuántos tiene Ramos escucha que el Madrid tiene Antonio el Madrid tiene Ramos el Madrid tiene Ramos y el caso más tan grande a Nacho compáralo con lo del Barça por favor y el caso más tan grande el de Sergi Roberto que para mí me parece un gran futbolista que jugó muy bien en el centro del campo que por partido y medio de lateral derecho le han dejado de lateral derecho con un parche con una plantilla como la del Barça sin lateral derecho y que lleva una temporada absolutamente calamitosa que yo todavía no entiendo cómo es internacional con la selección española de lateral derecho ayer por la tarde hubiera sido un buen centrocampista en ese Barça de Luis Enrique pero es solo lateral derecho Marco la última que nos vamos muy breve le recuerdo que Ramos tiene 30 que Pepe tiene 33 o sea que en la misma línea están es decir a mí Nacho de momento no me sirve para comparar con Piqué y por alusiones terminamos que no acabamos nunca y por alusiones que hay muchos que están diciendo que tenía razón Mario Torrejón que el árbitro perjudicó claramente al Madrid y Turralde que está aquí muy atento escuchando ¿perjudicó el árbitro al Real Madrid? no me gusta vuestra demagogia es decir han matado no no llegar al árbitro un respeto que viene con tarjetas lo que no vamos a llevarnos todo es la de Mario o sea mira a Mario no no pero es que Skype a todos porque todos sabéis que estáis diciendo no es que estáis matando a Sergio Ramos le habéis faltado el respeto a Sergio Ramos hoy el 80% de los periodistas le ha faltado el respeto a una persona que es Clos Gómez pero hombre hoy antes del partido antes del partido antes del partido antes del partido he leído cosas faltándole el respeto a Clos Gómez pero como es árbitro como es árbitro como es árbitro no pero escucha una pregunta ¿hice un buen arbitraje Clos Gómez? estuvo por encima del partido se equivocó se equivocó ¿hice un buen arbitraje? sí bueno muy bueno muy bueno señoría no hay más no no pero a ver vamos a ser serios déjame que te explique vamos a ser serios cuando un jugador elite cuando un jugador elite minuto uno falla un penalti se recupera de ese penalti está 89 minutos peleando y hace un buen partido que lo intentaste ayer que la comparación no vale que un árbitro no porque no te vale a ti pero se dejó el pato de quitar tres pilates en 20 minutos yo estoy muy de acuerdo a mí me pareció lamentable la presión que se le quiso meter a Clos Gómez en la previa del partido me pareció lamentable creo ¿te pareció falta de respeto por parte de ciertos periodistas? no leí ninguna falta de respeto personal pero me pareció lamentable porque creo sinceramente que el Madrid no lo necesita y el que lo piense se equivoca ahora bien tú no puedes venir a ti ponerte delante del micrófono y decir que ayer Clos Gómez hizo un buen arbitraje ¿por qué no? puedes decir que estuvo por encima del partido porque eso es una opinión tuya que no es rebatible porque tú yo no sé qué esperabas del partido puedes decir estuvo por encima del partido pero no puedes decir que hizo un gran arbitraje porque mínimo mínimo se come un penalti clamoroso y eso no es hacer un buen arbitraje influyó en el resultado no 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 espera 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 a ti tú a ti yo te he escuchado Raúl cuando falló el penalti en la Eurocopa que la tiró fuera dijiste no dijiste que hizo muy buen partido falló el penalti y España para casa yo creo que se lo han recordado varias veces a Raúl no 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 pero Romero dijo en la radio Romero dijo en la radio que no había que quedarse no sí porque yo estaba en activo y tenía mucha memoria de periodista y Romero dijo que hizo muy buen partido y que no se le puede juzgar a un jugador que no se le puede juzgar a un jugador por una acción puntual y a un árbitro tampoco le puedes jugar por una jugada puntual que falló en el penalti se acabó el tema pero hizo muy buen partido y tú influyó en el resultado sí o no para influir en el resultado de cada tres penaltis se falla se falla uno pero la respuesta es influyó en el resultado influyó en el resultado para ti que no se sabe perfecto pues ya está cinco minutos para llegar a la una a la madrugada y la última que os tengo que preguntar lo del Cholo objetivo tercero en el Atlético de Madrid pero porque vais siempre tan detapados el objetivo del Atlético de Madrid es ganar la liga y ganar la Champions y si luego no la ganáis no pasa nada pero el objetivo del Atlético de Madrid es ser tercero el objetivo del Atlético de Madrid es competir venga el objetivo del Atlético de Madrid es ganar para eso han hecho un equipo para ganar la liga no pasa nada que lo digáis es ganar todos los partidos y competir y competir con los mejores pero evidentemente hay dos equipos que son superiores al al Madrid no, no, no pero yo he jugado contra el Espanyol no he jugado contra el Barça ni contra el Madrid no, bueno, pero escúchame está hablando no le está diciendo Manu de ser tercero cargado al Espanyol está diciendo las declaraciones después que le hacen no sé si a los compañeros sí, en el Plus se lo dice de ser tercero evidentemente todo lo que no sea quedar inmediatamente después de Madrid y Barça para el Atlético de Madrid es un fracaso yo creo que es el mínimo que se puede ser Atlético de Madrid pero luego evidentemente va a pelear por todo claro el objetivo es pelear por todo y para pelear por todo no vale ser tercero porque si no no peleas por todo el objetivo es pelear por la Champions pelear por la Liga y pelear por la Copa y para eso con tercero no te llega ahora si luego no ganas no es un fracaso cosa que para el Madrid y para el Barça sí lo es y una cosa quiero decir escuchando ayer a Juanfran que yo estaba ahí contigo escuchando ayer a Juanfran me dio la sensación de que Juanfran dijo lo que tenía que decir y no lo que creía y no lo que creía lo que dijo es seguimos al líder no sé qué no sé cuánto porque yo creo que ya hay futbolistas ahí en esa plantilla que no tragan con el hecho no tenemos que pelear por ser tercero yo estoy de acuerdo que si no ganan un título no es un fracaso pero Romero si lo han dicho si lo ha dicho Diego Godín si lo ha dicho el capitán si lo han dicho muchos jugadores a veces me parece que el Atlético de Madrid tiene una vara de medir muy diferente a la que tiene el Madrid y a la que tiene el Barcelona eso es lo que decís vosotros quiero decir solo dos si me refiero a la crítica periodística o a la exigencia periodística así lo digo yo que soy el que estoy hablando creo que tiene una crítica periodística muy por debajo de la que tiene el Real Madrid y la que tiene el FC Barcelona lo creo sinceramente hombre es que la exigencia no es la misma bueno y quiero decir que está desperdiciando este año una oportunidad para ir arriba en la liga pero macanuda porque lleva 8 de 15 8 de 15 en el campeonato nacional de liga y porque el Barcelona y el Real Madrid se están dejando puntos en esta liga que llevan años sin dejárselo los dos juntos en primera división Pinto y me voy pero si el Madrid no pierde desde marzo o desde abril pero bueno da igual no sé si sabes Pinto que los partidos valen un punto sí, empate sí también bueno a lo que voy el Atlético de Madrid esta temporada yo estoy con Tala quiere decir se le tiene que exigir ser tercero y a partir de ahí lo que caiga si queda tercero y gana la copa es una mala temporada el Atlético de Madrid pregunto no, claro que no incluso si no gana ningún título porque lo ganan Madrid y Barça tampoco es una mala temporada pero de ahí a decir no es que nuestro objetivo es ser tercero no, tu objetivo es pelear por los títulos si es tercero a 20 puntos y gana la copa para mí es una mala temporada el objetivo es a día de hoy ser tercero por cómo están las cosas pero a lo que voy es que dentro del Atlético de Madrid ahora mismo hay algo más allá de lo de Coque y ha demostrado que no era la posición Coque por dentro Coque por fuera sino que yo creo que algunos y no era el caso de Coque ni de Gaby ni de Thiago se han creído más guapos de lo que eran a lo que voy es que esa idea de jugar bonito ha confundido a algunos y no es a Coque ni a Thiago ni a Gaby sino a algunos de los de arriba que ya no bajan tanto como antes o ya no ayudan tanto esa idea del colectivo de primero defender y luego lo que caiga se ha perdido esa esencia del Atlético y del origen y es a lo que tienen que intentar volver pero Pablo y jugadores que no están bien lo que decía antes del Barça se puede aplicar precisamente al Atlético de Madrid hay jugadores que tienen que estar en un nivel superlativo para ver la mejor versión del Atlético de Madrid y ahora mismo no lo están 1-2 de la madrugada nos vamos no le voy a preguntar a YouTube cómo estuvo el árbitro del Atlético español que si no no acabamos 0-0 excelente adiós a todos Talavera, Pinto, Meana Mario Torrejón, Gallego, Romero Marcos, Jordi, Turralde nos vamos a Bilbao que ahí ha ganado el Atlético de Bilbao 3-1 al Leibar hola Íñigo Marquine muy buenas muy buenas con debut además de ese ¿cómo le llaman al nuevo delantero? el Búfalo, ¿no? el Búfalo sí señor así es Villalibre Villalibre sí señor y ha debutado con una asistencia y bueno pues fíjate que a veces parece que no hay nada más después de Aduriz y sin embargo ya hay miembros que por lo menos comienzan a apuntar para poder sustituir a Aduriz cuando se retire dentro de 15 o 20 años más ha estado bien William ha estado bien Muniain con muchas bajas hoy en el Atlético de Madrid partido bonito ha sido ya de vuelta constante el Leibar ahí la ha plantado cara pero al final tres puntos que se quedan en casa pintaba mal al principio para el Atlético porque el Leibar ha salido muy buen postito muy cómodo sabiendo leer perfectamente el partido al Atlético le costaba pero muchísimo acercarse a la portería contraria ha tenido que ser esa genialidad de Beñat lleva 15 goles en primera y 10 los ha metido de falta directa la verdad es que tiene una bota prodigiosa y luego ha llegado el gol de Williams Williams que bueno pues ha estado bien la verdad es que el chaval está un poco obsesionado con el gol pero bueno ha conseguido ese segundo tanto fíjate hemos hablado con él después del partido y hablaba de la celebración porque tiene una celebración con su colega que es Iker Muniain son pele y mele por decirlo de alguna forma están todos el día juntos ha hablado de la celebración ha hablado del gol y ha hablado también de su hermano se llama Nico Williams es cadete en el Atlético y tiene muy buena pinta el chaval bueno pues yo y mi hermanito pues siempre estamos haciendo el chorra en el vestuario y al final pues siempre entre una cosa y otra siempre salen alguna tontería y pues hoy hemos decidido hacer esta te has pegado buena carrerita de potencia y en la segunda parte por la banda hasta que has ganado la línea prácticamente de fondo la has cruzado bien un gol muy tuyo si la verdad que he explotado mi virtud creo que tengo que mejorar esta característica y utilizarla más porque en carrera es difícil pararme y tengo que seguir así me preguntan pregúntale si el hermano Iñaki Williams es igual de bueno que él y yo pues es un niño todavía Iñaki si todavía es muy pequeño tiene 14 añitos me vas a decir que es mejor que tú seguro están cadetes la verdad que tiene mucha más calidad que yo pero todavía le queda mucho tiene que seguir entrenando trabajando y por supuesto estudiando tiene muy buena pinta el chaval que bueno que bueno si señor eso lo decía ya Dani Garrido en el carrusel pues nada 3-1 3 puntitos para los de Valverde y a ver que pasa el jueves Iñigo si bueno el partido es a las 9 de la noche 1-2 en los campos de Sport del Sardinero este jueves tenemos Europa Europa League Europa League Europa League un abrazo un abrazo Iñigo hasta mañana 3-1 le ganó el Atlético a Leibar 1-1 en Mendizorroza para cerrar los partidos de hoy domingo entre Alaves y Las Palmas Javier Lecuena muy buenas que tal muy buenas como ha ido ese empate a uno justo si yo creo que si incluso en un momento dado Las Palmas ha hecho más méritos para llevarse el triunfo mira en los primeros cuatro minutos el Alaves ha salido en tromba ha sacado tres corners una falta lateral y ha marcado Alexis Ruano nos las prometía muy felices en Mendizorroza pero han dejado el balón el esférico y el dominio al equipo insular y en la segunda parte un error de Vigaray en un ajuste un desajuste con el propio Alexis ha provocado tanto el empate de Las Palmas que ha seguido dominando el partido y al final pues hombre un empate que no deja feliz a ninguno de los dos pero tampoco infeliz bueno pues nada reparto de puntos y ni muy contentos ni muy tristes uno para cada uno un puntito para el Alaves otro para la Unión Deportiva Las Palmas después de ese partido en Mendizorroza abrazo Lecuena Buenas noches Hasta mañana Enseguida vienen Pedro Martínez de la Rosa y Ponseti para contarnos qué pasa con el coche que ha dejado Nico Rosberg en Mercedes y si hay opciones reales o no de Fernando Alonso Enseguida en el larguero Pedro Martínez de la Rosa y José Antonio Ponseti Pero está ya Bruno Alemán por ahí Hola Bruno Hola Manu Buenas noches Repasamos rápidamente lo mejor del domingo en el fútbol internacional otro pinchazo del United que ya está a 13 puntos del Chelsea Sí Hoy ha empatado uno con el Everton ha marcado primero Ibrahimovic le han empatado con un gol de penalti de Baines en el 89 cuando el United juega bien y empata o no gana lo hemos dicho aquí en el larguero Manu pero hoy no es el caso hoy el United ha jugado bastante mal juego ramplón del equipo de José Mourinho de hecho en la segunda parte ha sido muy conservador ha habido un momento en el que parecía superior el United y pese a todo ha preferido esperar atrás y lo ha acabado pagando el Everton en el rush final de partido ha ido con todo y de penalti yo creo que de manera justa seguramente con las ocasiones que había tenido ha empatado el partido sorprende que al United le compliquen tanto los partidos está a 13 del líder bueno yo creo que está bastante complicado y a 9 de la Champions Manu que eso es muy importante porque Mourinho quiere fichar cracks seguramente si no puede hacerlo en enero lo va a hacer o lo va a intentar en el próximo mercado de verano y claro si no estás ni siquiera en la Champions vamos a ver fichar a cracks va a ser muy muy complicado para el United que está a 13 del líder pero que cuidado con el tema de la Champions que a ver si la va a liar otra vez un año más el otro partidazo de la Premier hoy el Liverpool y va ganando 1-3 y ha palmado en el 75 el partido estaba 1-3 parecía que el Liverpool era el único que le aguantaba ahí al Arsenal y al Chelsea y al final le han remontado ha marcado Fraser en el 76 luego Cook en el 78 y Nazan aquí bueno dos goles de defensas además ha ido con todo el Barmau al final del partido y bueno al final remontada 4-3 y el Barmau que es uno de los equipos de la parte baja pero que mejor juega en Inglaterra bueno en Italia jugó ayer la Juve hoy los dos perseguidores han ganado los dos sí el Milan sin mucha historia es verdad que ha remontado ha marcado la padula el delantero italiano en el 86 el gol de la remontada victoria por 2-1 contra el Crotone y sobre todo la victoria de la Roma en el derbi romano el H0-Roma 2 me sorprende Manu que no ha jugado ni un minuto Totti que es verdad que ya no está para jugarlo todo pero en el minuto 77 estaba 0-2 con goles de Strutman y de Nainggolan y Spalletti ha decidido hacer un solo cambio y Totti no ha entrado en sus planes ni siquiera cuando es su penúltimo derbi porque se ha retirado la temporada pues nada no lo hemos visto en el derbi romano y por último hoy en Francia el Niza ha ganado sin Balotelli y aprovechó el pinchazo de ayer del PSG para ser más líder todavía sí vuelve a ser líder en solitario porque ayer había ganado el Mónaco ha ganado por 3-0 ha ganado bien su partido ha marcado un gol que es un futbolista marfileño que tiene bastante buena pinta que seguramente recalará en algún equipo grande le veremos en la Copa de África jugando con Costa de Marfil hablaremos esta semana que vuelve la Champions y la Europa League un abrazo a Bruno Alemán otra mano hasta luego hablaremos con Bruno y con Axel Torres una y cuatro una menos en Canarias ¿de verdad tiene opciones Alonso de ir al coche de Rosberg en Mercedes? se lo pregunto a Ponsetti y a Pedro Martínez de la Rosa qué barbaridad qué precios hay que ver cómo suben en Navidad ay Paco, Paco tienes que aprender haz como yo y ven a Feubert eso sí que son buenos precios aprovecha ahora Neumático Firestone 175-65R14T por sólo 34,95 euros Feubert 25 años cuidando de tu coche Feubert.es tu coche en buenas manos El Larguero con Manu Carreño sigue a El Larguero en las redes sociales en Twitter arroba El Larguero y en Facebook y en Facebook El Larguero Mañana empiezo a dar saltos de alegría pues parece que no pero esto cansa y en las piernas madre mía cómo se nota cualquier ejercicio en realidad pues segrega endorfinas que son las hormonas de la felicidad pero todos los ejercicios que son por medio de salto pues multiplican la secreción de endorfinas El Salto es una de las formas más eficaces de provocar la secreción de endorfinas las llamadas hormonas del placer mañana empiezo podcast síguenos en podiumpodcast.com podiumpodcast historias que hablan tu idioma iniciar búsqueda por voz quiero saber el precio para vender mi casa no te he entendido el precio para vender mi casa un resultado encontrado si quieres vender tu casa y no sabes por cuánto en precioviviendas.com puedes conocer su precio gratis y en el acto y contactar con una selección de agentes inmobiliarios para que consigas el mejor precio por ella precioviviendas.com el precio que estabas buscando ven al pavón Teatro Kamikaze a partir del 29 de noviembre estreno de la noche de las trívadas dirigida por Miguel del Arco y continúa idiota con Gonzalo de Castro dirigido por Israel Elejalde hasta el 8 de enero e improrrogable venta de entradas en teatrokamikaze.com Cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos el larguero Manu Carreño Bueno, vámonos con el motor como cada domingo que ya sabemos que terminé el Mundial de Fórmula 1 pero en el fondo ya ha empezado el Mundial de Fórmula 1 del año que viene porque cinco días después de ser campeón del mundo Nico Rosberg anunciaba que dejaba la Fórmula 1 así que ese coche queda vacante y ya hablaban con Iago de Vega Ponsetti y Pedro Martínez de la Rosa el pasado viernes el mismo día que se conocía la noticia que nos sorprendió a todos y han pasado dos días más y queríamos que nos contaran un poco la última hora está ya por ahí Ponsetti muy buenas ¿qué tal Manu? buenas noches y está nuestro gran Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro hola buenas noches buenas noches bueno yo creo que seguimos todos preguntándonos si esto de Alonso de verdad es una ilusión óptica de los españoles que queremos que esto sea así o de verdad hay una posibilidad mínima más grande más pequeña de que eso ocurra Pedro bueno la verdad es que desde que Nico Rosberg comunicó que se retiraba que nos dejó a todos boquiabiertos a mí el primero la verdad es que me pilló en el AVE y creía que era una broma le diste al botón de emergencia del AVE ¿no? que se parara sí, sí, sí tiré con todo paró y entonces ya me aponché y me lo ratificó sí, sí fue tremendo fue tremendo pero lo cierto es que bueno al margen de esto poco ha evolucionado el tema más que interesante lo que ha dicho Toto Wolf el director del team principal de Mercedes que ha dicho que hay tres opciones una ir a por bueno a por un número dos que le haga de sombra a Hamilton o ir a por los pilotos del junior digamos de cantera de Mercedes o ir a por un un piloto top ¿no? como podría ser Fernando entonces todavía no lo tienen claro esa es la realidad ¿qué van a hacer? entonces yo lo tendría claro ¿no? o sea un equipo top tiene que tener los mejores pilotos del mundo lo que pasa que os pregunto a los dos pero dentro de esa opción que yo creo que está clarísima que van a ir a por la opción de piloto top porque acaban de perder a un piloto top tan top como que es el campeón del mundo dentro ese coche no se lo van a dar ahora a un junior yo entiendo que no va a ser así por mucho que Hamilton quiera tener a un rival más asequible y que él sea el claro número uno pero dentro de esa opción de piloto top está la opción de un piloto veterano con experiencia que ya sabe lo que es el campeón del mundo como Fernando Alonso o también hay pilotos top con mucha más proyección con mucho más futuro más jóvenes y que también tienen trazas de futuros campeones del mundo en esa opción 2 de top ¿por qué crees que puede optar Mercedes, Pedro? Bueno yo creo que yo creo que Mercedes lo que va a hacer es va a estudiar muy bien a ver primero que vía van a tomar yo también estoy contigo yo creo que han de ir a lo mejor porque un equipo como él no se puede y más teniendo a Hamilton Hamilton ha dicho que después del gran premio de España cuando chocó con Rosberg se planteó dejarlo también entonces si ya uno se te va y el otro a lo mejor según como vaya al mundial se te plantea irte no puedes tener un número 1 y un número 2 partiendo de esta base lo que ha de hacer Mercedes es ir a todos estos pilotos ver qué situación tienen contractual con sus equipos porque claro es muy fácil hablar de que vamos a ir a por los mejores pilotos del mundo pero es que los mejores pilotos suelen tener contratos difíciles de romper entonces por eso yo creo que ahora Mercedes debe estar intentando averiguar qué pilotos están en el mercado todo y teniendo un contrato con su equipo la fórmula 1 no es como el fútbol donde hay cláusulas de rescisión estipuladas por contrato cada contrato es un mundo desde pilotos que se pueden ir por el mal rendimiento de su equipo a contratos blindados que son imposibles de romper yo os quiero meter en un lío yo os estaba escuchando ya me extrañaba yo estaba haciendo deberes este fin de semana la verdad es que hay mucha actividad Mercedes sí que ha dicho alguna cosa Pedro como por ejemplo que se le han ofrecido todos los pilotos menos dos que esos dos son Kubiat y Raikkonen que parece ser que son los dos únicos que no han llamado para preguntar el resto todos ¿no? el resto todos el resto se han ofrecido todos hasta Rossi ha llamado y Biat y Raikkonen quizás es porque no tenían línea o se desfogó el teléfono o algo ¿no? no o a lo mejor están viendo donde están o tienen algún tipo de contrato que son conscientes que es muy difícil de romper no lo sé pero pero primera pregunta que te hago a ti directamente Pedro Hamilton ¿cuánto tiene que decir de aquí? o sea Hamilton puede decir este sí este no o tú crees que va a ser una decisión pura y enteramente de Mercedes va a ser una decisión pura y entera de Mercedes o sea esto lo tengo clarísimo clarísimo que a los pilotos muy pocas veces te preguntan te pueden preguntar una vez la decisión ya está tomada si te llevas bien y tal un poco para que le des el bueno la verificación final pero muchas veces los contratos ya están firmados y si el piloto luego dice uy este no me gusta lo siento es que ya está oye te vas a tener que intentar llevar bien con él o sea que está claro que Hamilton no va a decir va a decir Mercedes vale voy a la segunda parte porque eso por ejemplo facilita que pudiese volver Fernando porque con Hamilton conociendo como conoce Fernando vamos lo vetaría estoy seguro pero por lo que me cuentan de los más activos que eso no quiere decir que pase en las últimas horas está un padre de uno de los pilotos que conocemos muy bien que es el padre de Verstappen vale que parece que no solo ha llamado sino que ya me han dado caja de bombones y flores o sea está está enredando todo lo que puede nos podemos encontrar con una situación doble de pronto podemos vivir una carambola que no es la primera vez que le pasa a Carlos Sainz porque si se va por ejemplo Ricciardo que ha llamado también o se va a Verstappen Sainz automáticamente sube al primer equipo Pedro bueno a ver es que esto es muy importante lo que acabas de decir o sea al final hay muy pocos volantes competitivos en Fórmula 1 normalmente hay pilotos que los pilotos que están en volantes como Mercedes al final es el propio equipo que los sacan o sea es decir no se ha dado muchas veces el caso de que un piloto gana un mundial y al cabo de 5 días se retira en el mejor coche que además probablemente tiene 2 o 3 años por delante de dominio entonces partiendo de esta base es un juego de es un puzzle ahora o sea Rosberg abandona y quien se va a meter ahí no lo sabemos pero lo que está claro es que provocará un efecto dominó porque habrán otros equipos muy buenos que se van a quedar con una vacante y entonces ahí es la gran oportunidad yo creo que para Carlos y para bueno no solo en Red Bull pero imagínate que se queda una vacante en McLaren o en cualquier otro equipo o sea yo creo que la situación es muy buena para los que quieren pescar un volante más competitivo eso está clarísimo yo creo que es una yo creo que no le afecta directamente como dice Ponce pero sí indirectamente le puede afectar a Carlos Sainz y uno de los pesos pesados se va a ese coche de Nico Rosberg que ahora mismo está libre ahora un equipo con Verstappen y Hamilton no quería estar yo de director de ese equipo imagínate lo que puede ser eso pero a lo que te iba si tú Pedro bueno es verdad que aquí no somos objetivos porque diríamos Fernando Alonso pero un piloto de 35 o un piloto de 20 como Verstappen que también tiene unas condiciones eso se lo puede plantear una escudería o a lo mejor le haces un par de años a Fernando y ya piensas luego con Verstappen bueno a ver yo creo que está claro que yo no soy objetivo porque a mí la idea de ver a Fernando ahí con Hamilton sería la leche la verdad porque es lo como aficionado y como español y como bueno sería para mí un sueño poder ver esta rivalidad esta bueno esta lucha otra vez sería precioso pero al final al final hay que ser práctico quiénes son los dos mejores pilotos del mundo Hamilton y Fernando Fernando tiene 35 años 36 bueno y qué o sea al final Michael Schumacher estuvo hasta los 40 y pico con 35 creo que ganó el último Schumacher me parece 35-36 ganó el último mundial Michael Schumacher totalmente y si además encima escuchamos un poco a Fernando cómo ha estado pilotando cómo se ha sentido estos últimos años en Fórmula 1 probablemente esté en su mejor momento o sea que al final yo creo que la edad no es como en el fútbol que es tan determinante porque aquí si te has cuidado físicamente y no has tenido accidentes fuertes que te han limitado de alguna manera puedes tirar hasta los 40 40 y pico sin problemas por eso bueno vamos a ver qué decisión toma Mercedes pero que yo iría por los mejores lo tengo clarísimo independientemente de la edad la edad para mí ahora es un detalle sin motivo de importancia y lo de la mala relación que tuvieron Hamilton y Alonso hasta qué punto puede pesar en decir alguien dirá joe los vamos a juntar otra vez a estos dos que acabaron casi a tiros y para que vuelva a pasar lo mismo ¿eso puede pesar también? sí sí yo creo que sí yo creo que eso puede pesar ¿no? un poco es el punto negativo en toda esta ecuación es decir son los dos mejores pero son son dos muy dos pilotos extremadamente competitivos no queremos dos gallos dos gallos muy gallos dos gallos muy gallos sí exactamente también es verdad que yo te digo una cosa yo creo que ni Hamilton es el del 2007 ni Fernando del 2007 yo creo que son dos pilotos muy competitivos pero muchísimo más maduros que han pasado 10 años los dos han aprendido un montón y que no tiene nada absolutamente nada que ver el panorama yo creo que además sería una pareja excepcional pues nada ponse Pedro a jugar a jugar yo me da la sensación que ya hoy lunes será un poco el día que empecemos a saber a lo mejor un pelín más pero no creo que sepamos nada ¿no Pedro? estas decisiones supongo que tomarán un tiempo porque si hay que pelear contratos y todo no será cuestión de que hoy se sepa todo sí yo realmente creo que bueno por un lado Toto Vols dice que bueno que quiere que la decisión sea lo más rápido posible pero luego también le he oído decir hace unos días que se iban a tomar su tiempo o sea que realmente yo creo que no lo tiene nada claro y que lo que sí que es verdad que Toto Vols también decir que la opción de él ir a por el piloto mejor es la que menos le gusta bueno eso es un jarro sorprendente pero al final tampoco es Toto Vols es todo el equipo y el consejo de Mercedes oye y vete el Pedro que le queda un año con Ferrari alemán por alemán en Mercedes claro es que el problema es ese el problema son los contratos que hay en vigor o sea que pone la letra pequeña de cada contrato tú si firmas un contrato con un equipo estás muy atado o sea el equipo está tú eres un activo del equipo es decir Betel Fernando bueno es como Messi en el Barça son un activo no me refería no me refería a romper el contrato sino sí que a lo mejor ir a esa opción de piloto un poco más B en este año de transición ponerle a uno con Hamilton y esperar a pescar a Betel que tampoco es manco no 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 me parece Manu también es una posibilidad muy buena lo que pasa esperas a que termine Betel con Ferrari tienes a Betel y a Hamilton que fíjate pero el año que viene no va a ser fácil es que a mí esa parte de que metan a un junior me tiene un poco desconcertado porque yo creo que el año que viene por ejemplo me da la sensación que Red Bull va a ser otra vez un equipazo a batir y que no se pueden permitir tener solo a uno competitivo es que está peniriquiardo imagínate no sé yo creo yo creo que si Mercedes estuviese tan seguro que Ocon y Berlain que son los dos juniors son de la calidad de un Verstappen o de un Hamilton cuando entró McLaren porque no tenía la experiencia pero ya prometía era una bestia cuando entrenábamos con él ya se veía que iba a ser difícil de controlar entonces yo creo que meterían a un junior pero es que tienen sus dudas en fin ahí radica el problema tenemos dudas bueno tenemos muchas dudas pero mira vamos a hacer una porra a esta hora Pedro ¿se va Alonso a Mercedes? uf pua ¿y tú qué dices? vale yo voto yo voto yo voto que no tú votas que no yo saco yo saco la bola de cristal y te digo que a día de hoy yo creo que hay un 20% y mantengo ese 20% que es un tanto por ciento elevado de que pueda estar en Mercedes 20% que sí 80% que no y no, no, no no lo mires así un 20% eso es de toda la vida 20% es mucho vale, vale ¿y Pedro? más que sí o más que no yo creo que hay un 50-50 ostras ahí está ojo de Pedro ahora sé que me has desmontado ojalá vamos a ver te lo digo de corazón o sea no porque yo sepa más que vos es simplemente por cómo sé cómo funcionan estas cosas pero bueno cualquier caso vamos a soñar yo creo que lo importante es que pase lo que pase va a ser bueno para los nuestros para Carlos si se mueve Verstappen o Ricardo para Fernando si se va a él o sea yo creo que en el fondo esto es bueno para nosotros me sorprende que lo haya hecho Rosberg o sea todavía estoy bajo shock porque lo normal de un piloto es ganas uno y quieres ganar dos pero bueno pero tanta pasta tiene este que está forradísimo desde niño yo creo que la lectura es otra tanto le ha dado la matraca a Hamilton que le ha agobiado y ha dicho yo no aguanto ni un minuto más al lado de este pesado esto que le ha ido de multimillonario desde niño a ver si al final va a comprar hasta Mercedes él va a comprar la escudería y va a decir venga ahora os compro aquí porque ya me retiro que me sobra todo tengo dinero tengo mundial y me piro a casa pues como nosotros sí más o menos nosotros aguantamos un año más hemos aguantado el primer EGM está a punto de retirarme Pedro bueno chavales esperamos a ver noticias Ponseti Ponseti el otro día dijo una cosa muy chula y a mí me gustó ¿cuál? dijo esto es como cuando subes el Everest ¿no? que lo subes y luego dices bueno ya lo he hecho ahora voy a por otro reto ¿no? esto ya lo he hecho pues yo creo que eso es lo que ha hecho Rosberg ahora hay que bajarlo ¿no? después de subirlo ahora otra cosa pero otra cosa fuera del automovilismo ¿no? a ver si es capaz a ver con qué nos sorprende ojalá ojalá que le veamos hacer una cosa espectacular igual le tienes a alguien el larguero todas las noches presentando pues mira nunca se sabe nunca se sabe estaremos atentos cabales un abrazo Pedro Martínez de la Rosa y un placer como siempre un abrazo muy fuerte hasta luego Pedrote hasta luego Ponsi vamos a esperar a ver qué pasa en las próximas horas bueno y sobre todo los próximos días porque ya te digo yo creo que con el tema de los contratos esto tienen que saber exactamente a quién le dicen ok con el contrato este se puede romper y te subo esto en el coche pues mira no estaría mal tampoco un añito y nos retiramos cuídate Ponsi hasta luego chao pero antes de retirarnos con Ponsi y con Pedro Martínez de la Rosa nos quedan todavía más largueros y antes de acabar el larguero nos queda Paco Jogue ya está por aquí Francisco José Delgado para hablar de la jornada de la Liga Endesa vámonos con el básquet el larguero de la cadena SER es más líder que en el último EGM con 1.020.000 oyentes cada noche 1.020.000 oyentes cada noche las cifras están bien déjate de rollos de EGM y vamos al Barça-Madrid pero preferimos a las personas digo lo del EGM no digo nada del EGM y he llegado a una conclusión lo voy a decir solo cuando nos vaya bien así pues Manu Carreño ha arrasado en la noche deportiva de la radio española lo que quería y ahora lo digo en serio es dar las gracias a todos los que os habéis quedado y dar las gracias a los que habéis venido gracias por contar con nosotros una vez más tu larguero cada noche a partir de las 11 y media con Manu Carreño corren nuevos tiempos vamos a escucharnos cadena SER tiempo para el básquet tiempo para la Liga Endesa ACB hola Paco Jo hola Manu buenas noches y tiempo para empezar con un nombre propio Luka Doncic ya nos dijo Pablo Lasso este lleva camino de ser el mejor jugador de Europa igual llega antes de tiempo que barbaridad tiene 17 años yo es que claro me gusta recordar estas cosas porque es bueno que digamos la edad antes de dar lo que ha hecho hoy hoy ha hecho 23 puntos y 11 asistencias con 34 de valoración en el partido contra Montaquí Fuenlabrada hay que remontarse a 2006 para encontrar una actuación similar en el Real Madrid la hizo Sergio Rodríguez hay que remontarse a 1999 para encontrar otra actuación similar la hizo Belimir Perasovic y hay que remontarse a 1989 para hablar de Drasen Petrovic te suena bueno pues este dice algo parecido pero nadie con 17 años había hecho 34 de valoración es decir lo que ha hecho ha sido una barbaridad además demostrando que puede jugar por encima de los 30 minutos porque hoy lo que ha hecho Pablo Lasso ha sido dar descanso a Sergio Yul pero claro un chaval tan joven y con tanta hambre es capaz de aguantar muchos minutos en pista y hacerlo muy bien y eso es lo que ha hecho salirse darle un rejón a Fuenlabrada pero así porque no se puede decirlo de otra manera y demostrar que ya está aquí que esperemos que durante mucho tiempo esté pero que si no está durante mucho tiempo que lo disfrutemos porque va a ser uno de los jugadores llamados a conquistar el continente y ya veremos si no la NBA 23 puntos 11 asistencias 4 rebotes 34 de valoración este niño porque es un niño de 17 años por cierto lleva 23 victorias en casa en lo que llevamos de año en Madrid es decir no ha perdido no ha perdido 23 ceros le queda un partido en casa contra el obradoiro en la liga andesa porque todos los demás los va a jugar fuera porque el palacio de los deportes está ocupado en diciembre todo el mes es decir solo le queda un partido si gana ese partido contra el obradoiro me parece que es desde el año 1987 que nadie hace eso y el Real Madrid firmaría una vuelta inmaculada un año inmaculada en la liga andesa 24-0 sería un año completo un año natural sin perder un solo partido en casa bueno eso es una barbaridad eso el Madrid donde ha destacado Donchich en el Barça victoria sobre la bocina 79-78 con dos tiros libres y con polémica la personal es muy justita es verdad que Oliver baja un poco el brazo a mí no me ha parecido bueno ni a ti ni a nadie en Gran Canaria ya te lo digo yo en Barcelona piensan diferente no digo nada pero a mí no me ha parecido es muy justa es decir si se pita vale pero bueno es muy muy justita también te digo en ese instante estás dos abajo te tiene que temblar muy poco la mano tienes que tener la calidad que tiene Reis la tiene la ha anotado los dos y ha ganado el partido el Balai Gran Canaria que por cierto está claro que entre comillas le tiene un poco tomada la medida al Barça porque la Supercopa ya se lo ventiló se la ganó aquí ha perdido solo de uno ha hecho muy buen partido el equipo de Casimiro y además es un partido en donde te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que tenía que fichar el Barça a alguien para dar el descanso te preguntaba si necesitaba un recambio Reis me decía si necesita un recambio Reis ha llegado el recambio hombre pues mira Alex Renfro un jugador que llega de la Bundesliga del Bayern de Múnich no estaba disfrutando demasiados minutos en la Euroliga porque la han fichado otro por delante me dicen que no es el jugador que quería el Barça que iban buscando otra cosa un poco más importante pero bueno en el mercado ahora buscar algo es difícil y yo creo que le va a venir muy bien al Barcelona pues nada bienvenido Alex Renfro para darle minutos de descanso a Reis dos más te quería preguntar por el máximo notador de la liga Edwin Jackson no sé si hay preocupación en Estudiantes porque empiecen a echar la caña a ver si alguien pesca ahí al máximo notador yo creo que mira Estudiantes tiene por fin en este año algo que le faltaba durante hace mucho tiempo un referente anotador se hablaba de juego muy coral de juego muy joven de que no tenían un americano bueno en los últimos años bueno pues este año lo han encontrado es un tío que está por encima de los 20 puntos en todos los partidos hoy le ha hecho 24 a Moravuanca Andorra le ha derrotado Estudiantes 87-85 a Andorra es decir que Andorra lógicamente ha peleado el partido aunque Andorra no va a guardar grandes recuerdos de sus visitas a Madrid perdió la pasada semana contra Montaquil Fuenlabrada ha perdido esta semana contra Estudiantes y Edwin Jackson está siendo el máximo anotador de la liga Andesa lo tiene el Estud ¿cuánto lleva de media? está por encima de los 20 está en 21 y pico ahora mismo en anotación es decir una barbaridad para un jugador mantener esa regularidad dentro de la liga Andesa así que nada victoria importante del conjunto de Estudiantes que también está asomándose a la zona media soñando quizás con que si encadena una buena racha de resultados pueda mirar más arriba pueda mirar más arriba así va Estudiantes así va Edwin Jackson hoy 24 puntos máximo anotador de la liga y la última habiendo hecho que estabas un poco mosca con el Fuenla y con el Madrid porque hoy ha faltado algo que yo estoy contigo hoy ha faltado un guiño a ver a Javi Blanco le gusta decir que yo soy muy de recordar efemérides de este tipo a lo mejor es que soy muy de básquet o a lo mejor es que ya estoy muy mayor pero el 3 de diciembre seguramente se cumplieron 27 años del fallecimiento de un accidente de tráfico de Fernando Martín y me decía Javi 27 años es que he cagado como te bueno es verdad que no es una cifra redonda ni nada de esto pero te digo hoy jugaban en el Palacio de los Deportes yo estoy contigo el Real Madrid el equipo de Fernando Martín Javi que no tiene corazón y el Montaquín fue en la brada el equipo cuyo pabellón se llama Fernando Martín porque Fernando Nación fue en la brada estoy contigo ni que se haya tenido que guardar un minuto de silencio ni nada de esto pero yo creo que un recuerdo nunca viene mal y yo creo que esto es una cosa que por ejemplo la NBA cuida muy bien etcétera y que a nosotros para hacer grande nuestro baloncesto hay que recordar también las cosas del pasado y creo que eso es algo que nos falta todavía un poquito estoy contigo un guiñito hoy en el Fuenla Real Madrid no había estado mal pues nada el domingo que viene vuelves ¿no? si si el domingo que viene vuelvo pues nada aquí estaremos aquí estaremos con Paco Jo para hablar de la liga de esa ACB con Francisco José Delgado hasta luego Paco Jo hasta mañana 1 y 28 vamos corriendo que nos da la 1 y media y viene ya Celia Blanco por aquí Álvaro Benito se nos ha quedado algo en el tintero por ahí ¿no? ¿qué tal Manu? muy buenas sí, Quiniela no ha habido ningún acertante de 15 ni de 14 sí de 13, 12 que se van a llevar unos 30.000 euros ahora voten no está mal claro que sí segunda división B líderes de sus grupos Cultura Leones Albacete Barça B y Cartagena además en el Guijuelo Racing de Santander se ha dado la siguiente circunstancia el árbitro en otras incidencias ha puesto lo siguiente al finalizar el encuentro entró al vestuario arbitral el jugador número uno del Guijuelo Enrique Rollo Ranz con el único objetivo de desearnos buen regreso cada uno que interprete lo que considera oportuno en la liga Iberdrola femenina gana del Atlético de Madrid 5-0 al Levante líderes el Barça y ya para finalizar Arcoiris sí la revista Panenca ha suministrado brazaletes Arcoiris en un acto simbólico para luchar contra la homofobia lo han portado 5 equipos de primera división Sevilla Eibar Leganés Granada y Unión Deportiva y Unión Deportiva de las Palmas y por último que no sé si lo has dicho en la presentación Balomano España ha caído frente a Suecia contra las anfitriones hemos caído ¿Qué dicen mañana los periódicos Javi Blanco? En el diario Asmanus Sergio Ramos rey de la zona Cesarini es el nuevo apodo que tiene en Italia por sus goles en los últimos minutos en el marca foto para Modric y Ramos y titula Ponme una buena que esto se acaba la complicidad entre el croate y el capitán empieza con la amistad fuera del campo en el sport solución Iniesta Luis Enrique que le ha dosificado en la liga le dará mayor protagonismo a partir de ahora y el mundo deportivo el Barça cree la plantilla está convencida de poder remontar al Madrid los 6 puntos de margen nos queda la opinión del oyente del larguero Buen fin de semana para el Real Madrid siempre luchamos hasta el final y siempre estamos ahí de todas maneras partido súper bonito y luchado el Barça tiene un equipazo a pesar de que veo bastantes carencias en el centro del campo en la actualidad bueno y un recuerdo para los muertos en el accidente de avión del equipo brasileño un saludo y buenas noches Buenas noches Manu no nos de la noche otra vez con el clásico del Barça-Madrid hombre dejarnos respirar un poco porque si no tendremos que mudar a otras cadenas está bien tanto Madrid tanto Barça que luego son unos estafadores Buenas noches bueno sobre el clásico decir que el arbitraje fue lamentable muy mal el árbitro Carlos Gómez y sobre lo que fue el juego me decepcionó mucho el Barça y el Madrid también Un aplauso para Gallego el único coherente que ha dicho la realidad aquí han tenido manga ancha toda la vida y ahora que hay que tienen que pagar que paguen si trabajan aquí viven aquí comen aquí tienen que pagar aquí cuando sean culpables lógicamente buenas noches totalmente cada día estáis mejor 1 y 31 nos vamos que ya está por aquí Celia Blanco hola Celia hola muy buenas noches estoy muy contenta déjame decirlo porque el Cádiz ahora mismo podría jugar para ascenso a primera y entonces a mí me daría algo ¿te imaginas? me lo imagino desde el 19 de junio del 2005 no jugamos en primera se ha hecho largo se está haciendo largo pero volverá el Cádiz volverá y Celia pondrá otra cara cuando el Carranza esté en primera división otra vez te lo prometo empieza contigo dentro con Celia Blanco programa de Sexo en la SER nos vamos mañana más deporte chao El Larguero Manu Carreño Cadena SER el Cádiz